¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa notificaciones! 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 No lo sé, no lo sé, no lo sé. ¿Cuál es el único que puede utilizarse de la pistola? No. A lo mejor es éste. ¿No se puede aplicar magias de ataque aliados? Yo creo que sí, ¿no? Vamos a probar. ¿Hay una habilidad que permite? Sí. No más resistencia, menos el daño físico recibido. Sí. Bueno, a lo mejor este juego no es así, pero sí. ¿Magia permite? No. Si quedas KO, sí. Eh... Sí. No. No. No, esa estaba bien. ¡Mierda! No. Sí. Sí. A lo mejor ese es el no. Más alta será la resistencia. Vamos a ponerlo. Sí. No. No. Mierda, esa estaba bien también. Es que no queda otra. Si tendrán que usar la magia azul, lo que como no quiere usarla, no quiere usar. Es que será el de la magia azul. Creo que en este juego por primera vez el era diferente. Es el de ataque de habilidad enemiga, vaya. Antiguamente se llamaba magia azul. A lo mejor es que la magia azul no existe ni en este juego, ni en este juego. Por eso es una pregunta trampa, ¿puede ser? Puede ser. No, 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 no. La magia azul era trampa. Tenéis razón en el chat. La magia azul de Christie la aprende con objetos esta vez. Que cabrones. ¿Habéis dicho tres exámenes? A ver... Tres exámenes. ¿Queréis tres exámenes? Venga, vamos a hacer alguno más. ¿Qué tal, Óscar? Jorge Alejandro... A ver, si veis que me equivoco mucho, la ayuda siempre viene bien. ¿Qué tal JC? A ver, venga. No me acuerdo de esto. Ay, creo que sí, no sé. ¿Extraer más que los de los aliados? Pues creo que sí que se podía, ¿eh? Cualquier sitio... No. Si un jefe aprende la habilidad determinada, es posible que aparezcan habilidades que nos hayan visto. Sí. Para que las habilidades individuales tengan efecto, hay que asignarlas. Sí. La rapidez indica la velocidad de movimiento de los personajes. A más rapidez, más que los artes especiales. No. 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 ¿Eso es el máximo rango de sí? Pregunta Diego. No me acuerdo. ¿Qué tal, Carolina? A lo mejor es que no. Se puede grabar en cualquier momento, ¿no? Si un jefe aprenda habilidades determinadas, ¿es posible que aparezcan habilidades? Sí. Si las habilidades individuales tengan efecto, ¿hay que asignarlas? Sí. La rapidez que indica... Sí. Adquieren habilidades a medida que ganan experiencia, ¿no? No. 80 puntos. No me equivocan algo más. No. 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 Sí. 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 ¡No! No. Si. ¿Qué tal, Matías? ¿Qué tal, Matías? ¿Qué tal, Matías? El icono es individual. Este es no. Este es no. Este es no. Sí. Sí. No. Sí y sí. No, mierda. No. 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 Sí. 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 No. Sí. Sí. Sí y no. ¡Mierda! Como estoy cambiando varias cosas a la vez... ¡Ah! ¿Por qué hago esto, tío? Yo creo que sí que se puede traer magias a los aliados. No. No se puede traer a los aliados. No, ni si. Sí. Sí. No. 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 Sí. No. ¡Gracias! ¡No! ¿Esto no es una habilidad de grupo? No es posible extraer. ¿Se puede grabar? No. ¿Siempre es una habilidad determinada? Sí. ¿Habilidades iniguales? Sí. ¿Mayor rapidez? ¿Mayor velocidad de movimiento? Creo que sí, ¿no? No. 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 Sí. Sí. No. 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 Sí. Sí. He cambiado esta vez. ¡No! ¿Qué he hecho, tío? ¡He hecho algo diferente! ¡He hecho algo diferente! ¡He hecho algo diferente! ¡Sois un normal profundo! ¡Un like puede ser retraso! ¡No! 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 ¡Ese sí! ¡No lo estoy seguro! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡Ese me equivocado! ¡Nada! ¡Quita! ¡Ah! ¡Ya lo tenía bien entonces! ¡Porque me he equivocado en esa! ¡Vale! ¡No! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Ese era así! ¡No! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Ahora hay algo que me equivoco! ¡Se me ha ido la olla! ¡Ahora me estoy liando yo solo! ¡No puede ser! ¡Estoy ocurriendo! ¡Sí! ¡Look, no va! ¡Pero lo vas a capilar! ¡ тебе mejor Sí. Aunque un personaje esté enlazado a dos o más jefes con la misma habilidad de enlace, el efecto de la habilidad no varía. No lo sé. No lo sé. No lo sé. No. Todos estos alterados desaparecen después de la batalla. Sí. Los comandos de atacar y extraer pueden usarse aunque no se haya efectuado ningún enlace de jefe. No. Si utilizas el visual en modo automático, no es necesario pulsar R1. Sí. El poder mágico es uno de los factores que determina el efecto de las manchas utilizadas. Sí. Cuando se utiliza el comando auto para enlazar magia, solo se puede dar la capacidad de ataque o la capacidad de defensa. Creo que sí, que el automático es solo eso, como los antiguos de estos. Los grabs suelen efectuar ataques que causan estado suave. Es que es un grab, yo que sé. ¡50 puntos! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! A ver... Sí. Esta mujer también es posible invocar a un jefe. Yo diría que sí, pero es que... Me apuesto que... No lo sé. Sí. Es que se ha causado 50 puntos. No lo sé. No lo sé. Mira, se ha causado unno. Sí. No sé... Es un Cy. No sé si. ¿Esto es un no? No sé. No sé si futuro. Tal vez lo tienes. No sé si era tu cuerpo. No sé si era tu cuerpo. No sé si me hielo. Oh, sí. ¡Aquí logramos! ¡Porque no se vea! ¡No se vea! ¡No se vea! ¡No se vea! Me están pillando por los huevos, ¿eh? ¿Pero qué? ¡Pero no se vea! Esto sí. Esto sí. Esto sí. El efecto de la habilidad no varía. No varía. Yo creo que no varía. La habilidad de elemento fuego no existe. Ah, claro. Ese elemento... Por favor. Sí. ¡No! No! No! Vale, 40 puntos. No, no, no... No, no, no... No, no, no... 50 puntos. No, no, no... El evento de fuego sí que existe. Sí que existe. Sí, sí, sí. Este sería no... Es que dan para las segundas interpretaciones. ¿Qué tal FranDR, el Camper, Leon Pardy? Menos mal que es del tipo test. Ya, pero si no aceptas el 100% te suspenden. Es una putada, tío. No tiene... no tiene punto sentido. O sea, es una mierda. Yo creo que los estados alterados desaparecen. Yo creo que sí. Esto no se puede usar. No sé si hay poder más. Supongo que no. No sé si hay poder más. No sé si hay poder más. Supongo que no. 40 puntos. ¡Es que voy a peor! ¡Voy a peor! A ver... A ver... A ver... Eh... ¿Qué iba a mirar ahora? No va a estar asi. No sé si hay poder más que arreglar. No sé si hay poder más que en la Vatanera. No sé si hay podría más... No sé si hay poder más que en la Vatanera. Casi de que hay poder más que en la Vatanera. No, no sé si hay poder más. Es una virada. No sé si hay que comenzar a tiempo. ¡Incomunicia, el Camper. Eh ya le pones que el Camper. ¿No? Yo he tenido algunas partes. No, no, no. Si. 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 ¿No? No. Si. Si. ¿Si? Si. ¡Soy que la pentea, que quente! Tengo que estar en cuanto a la morda las orejas algunas veces. ¿Crees que si puedes descargar, tú no puedes hacer una taza muy bien. ¡Deja! ¡No! ¡Y no! ¡70 puntos! ¡Hemos mejorado! ¡Hemos mejorado! ¡¡Hep! ¡Hep!üre el repaso para qué sirve! ¡Ah! ¡No, pero eso es la antigua! ¡Muchas gracias por ver este video, hombre! ¡No te olvides que no te olvides de volver a tejerle a la parte! ¡Hep! ¡Esto es lo que da! ¡Ah! ¡No te olvides, no! ¡No! ¡No te olvides que te olvides de hacer nada! ¿Qué te ha parecido, David Luís? Espero que te haya gustado. ¿Qué te ha parecido, David Luís? Espero que te haya gustado. ¿Qué te ha parecido? Quiero saber si traerás el dos al canal. ¡Eso es un sí! Ese sí, que se puede usar jefes con moodez. ¿Listos? ¿Magia, elemento, fuego? Sí. Esto no varía. ¿Estas alterados y desaparecen después de la batalla? No. Los comandos de atacar y extraer pueden usarse aunque no se haya efectuado ningún enlace de jefe. No puedes poderte extraer porque forma parte del jefe. Hasta aquí serían 60 puntos. Si utilizas el sable pistola de Squall en modo automático, no necesitas pulsar R1. ¡No! Ya que no. El poder mágico, sí. Cuando se utiliza el comando auto, yo creo que sí. Esto es un no. ¡Cincuenta puntos! ¡Pero que no puede ser! ¡No puede ser! ¡No! ¡No puede ser! A ver, voy a hacer una prueba. Pongo todo así. Es un 60. O sea, hay seis sís y cuatro nos. Voy a probar con esto. No. Cuenta puntos. 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 ¡Que tal! ¿Qué tal, Rafa? Te vas a comprar muchos de estos años a 70mutitos. ¡Como un cojones! ¡Desactivo las puto avisos de Skype! ¡Me cago en mi vida! ¡Puto Skype de mierda! ¡Ay, lo de Nintendo tiene tela! ¡A ver, esto es un sí! ¡Esto es un no! ¡Esto es un sí! ¿Qué hago en el Skype? No, es que como... ¡Aaah! ¡Esto es Skype de mierda! Esperad un momento. De verdad, ¿por qué están activados los avisos del Skype? Esperad un buen segundo, ¿eh? Pero vea, está. Me han hecho abrir el Skype antes y ahora no puedo cerrarlo. Aquí en Personales estoy centrado en dos amas que F con la misma habilidad de enlace. La habilidad no haría. Yo creo que no. O quizás sí se multiplique, porque entonces tendría sentido que tantos jefes tuvieran. Claro, por el que sí. Esto no desaparece. Esto no se puede, porque extraer es de la otra. No es necesario pulsar. O sea, esto es trampa, ¿no? Supongo que se refiere a un verdadero o falso. O sea, es verdadero. Poder mágico es uno de los factores... ...verdadero. Cuando me estáis al mando, esto a lo mejor es falso. Y esto, no sé qué es, estoy poniendo siempre que en sí, o sea, siempre que no pongo un sí. A tomar por culo, tío, por fin. No sé por qué he aprobado, pero he aprobado. Viva el cartón de Nintendo, ¿sabes? Mejor a ti, Rafa, tío, que llevas una gripazo. ¡Ah! Bueno... No sé. No sé. No sé. No sé. El espíritu solo está relacionado con el uso de Kung Fu. A mayor espíritu... No. Los alagares dejan caer muchos tornillos. No sé qué es un alagar. ¿Qué es un alagar? Espérate. Alagar. FF8. 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 ASÍ. Estos sí que dejan caer tornillos. El nivel de los enemigos sube en relaciones de los aliados. Si en el mapa del mundo en vez de correr andar, no te topas con un monstruo. ¡Mentira! ¿Cómo? ¡Me cago en mi vida! ¡No me lo puedo creer! ¡Que he fallado! ¡Que he fallado! Gracias a todos. Podemos hacer el relojado. Gracias. ¡Eso es bueno! ¿A lo mejor esto es usingceptos? ¿Si?! ¡Lo que haces es dejarse en cero! ¡Lo voy a probar! ¿Cual? ¿Si? ¿Utilizaran malajada? Si. ¿Hay cartas que se usan al mundo? Si. ¿Los huelos utilizan en cepiro? No. ¿El espíritu sólo está relacionado con los... No. ¿Salarales dejan caer muchos tornillos? Si. ¿Mierda de ser mis amigos de los aliados? Eh, si. No. ¿Cómo? ¿No? Si. 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 No. No. Si. Si. Si... Te he reído, o no la esta bien... Yo estoy interesada, ¿como? Si, me parece que no nos veo ni bueno hacer nada en laisión. Eso es lo que, pues, que esperaba. Pero yo haya hecho eso. Esto será que sí, entonces... A lo mejor sí que estoy confundiendo... Vamos a porqué si. ¿No? ¿Sí? ¿Sí? ¡No! ¡Olé! ¡Olé! ¿Qué tal, baby sister? O sea, el vuelo es a Pyro Lo que le extraía era hielo Espérate, que a lo mejor me estoy confundiendo ¿Cómo es un vuelo? Que crack soy yo para los nombres, eh A ver, vuelo Vale, le extraías hielo Pero el de Lanza Pyro Porque yo me acuerdo que en la zona de Ifrit A este bicho le extraíamos Hielo Bueno, he subido He hecho cuatro exámenes Ya está, ya está, ya no hay más exámenes por hoy Ahora sí, avanzamos en la historia Vamos pa'lante Cinemática, hostia, no he guardado ¿Qué tal, Xavier? Venga, drive Panita arriba por esos exámenes Danle ahí un buen like para animar Que siempre ayuda Y ya está, ya está ¿Qué tal, Jordán? ¿El de la vida es suficiente? ¿El RiverSky y Martín Doldan? ¿Qué tal? Esta parte es muy buena, tengo puesto mitad de encuentros para que así no nos moleste tanto y poder avanzar más en la trama, como ya os he dicho, y poder explorar a gusto, que ya sabéis que a mí me encanta explorar. Hace bastante que no lo rejuego y me apetece disfrutar de este escenario. Ya sabéis como juego en este canal, siempre disfrutando de todo, aunque ya lo haya jugado en su momento. Me gusta ir poquito a poquito, disfrutando del momento, ¿verdad? ¿Qué tal, Nemea? Pues ya os hemos llegado media horita. ¿Qué tal, Nemea? Pues ya os hemos llegado media horita entre que he presentado, he estado haciendo exámenes... ¿Exámenes, tío? ¿Qué tal, Sergio Vélez? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Sergio Vélez? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Si sea profesora, tengo que conocer a los demás de los jardines. El volumen está bien, está demasiado alto mi voz... El juego, ya sabéis... Decídmelo porque me gusta que vosotros disfrutéis del volumen del juego, pero obviamente que también me escuchéis. Por supuesto. ¡Ah, mira, sí que había sitio para grabar! ¡Mie, je, je! ¡Atención, escuadrón, servidor del jardín embalado, por favor, esperad, bla, 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 bla! ¡Que me gusta! ¡Que me gusta la música original! ¡Que te puse la música original con mods! ¡Sí! ¡Que me puse la música original! ¡En la sala de visitas! ¡Jejejeje! 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 ¡Que idiota es todo, tío! ¡Que joder! ¡Que joder! ¡Que contento! ¡El volumen bien genial! Si, no puedo entrar porque yo estaba haciendo un examen. Me encanta. No les permitió pasar. Venga, no puedo. Vale. ¡Nos vemos! ¡Comowirtschaftos es un plan de condenado! ¡Vamos, claro! ¡Vamos! ¿Como vayas? ¡Vamos, Sip-! No, no, ni siquiera. La plana que te haces es que una vez te van a invitar a estar en la sala de visitas. Sí, pues me voy para atrás. Y ya, ¿qué tal, Zoa? ¡Qué pesado es con que me vaya a la sala de visitas! ¡Ya iré! ¡Tranquilo! ¡No, no! ¡No puedo creerlo! 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 ¡Hasta el mismo día! ¡Hasta la pista de patinaje! ¡Cómo que no me moleste! ¡Me cago en...! ¡Aquí veníamos! ¡Porque hay un punto de distracción! ¡De esto no me acuerdo! ¿Qué es lo que me gusta? ¿Cómo es posible que no me acuerde de la pista de patinaje? ¿Qué es lo que me gusta? ¡Lázaro! ¡Oh, de puta madre! ¿Qué es lo que me gusta? ¿La saga Fable me gusta? Fable 1 es una maravilla. Fable 2 es un buen juego. Fable 3 es un montón de mierdas. ¿No? Esto no lees bien. Dicen que son tan brutos que podrían llegar a cargarse a alguien de nuestro equipo. ¿Esto es quién? ¿Voy a hablar de un equipo de hockey formado por monstruos? No sé, porque mi equipo va a jugar contra ellos la semana que viene. Estoy un poco preocupado. ¿En qué opinas? No me acuerdo. ¿Qué opinas de que en finales de los 7 y 10 ocurren en el mismo mundo? No, pues que no ocurre en el mismo mundo, Eduardo. Por cierto... ¿Qué opinas de que en finales de los 7 y 10 ocurren en los mismos mundos? Me gusta el diseño de la Royal Edition, dibujado por Yoshitakamano, y me gusta el diseño de la Royal Edition. Me gusta el diseño de la Royal Edition, dibujado por el diseño de la Royal Edition, dibujado por el diseño de la Royal Edition. Me gusta el diseño de la Royal Edition, dibujado por el diseño de la Royal Edition, dibujado por el diseño de la Royal Edition. y me gusta el diseño de la Royal Edition... No, 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 yo no, esto... No, pero interesante... Y, a veces, las dos cosas a la vez. ¿Por qué no? Es un tipo, dijo el hombre mientras sacaba los billetes de la cartera. Pues exactamente, Rudex. A mí Final Fantasy XV me encanta. Y por eso me tocan mucho los huevos, porque me tienen pillado también por las pelotas en ese sentido. Porque quiero traerlo al canal. A mí me gusta. Ardyn me parece uno de los mejores villanos que se han creado mucho tiempo. Me gusta su mundo. Me gusta su estética. Me gusta el sistema de combate, aunque haría pequeños cambios para que fuera más complicado. Entonces, al ver el video promocional y ver a Ente Omega, entre otras cosas... Ver que han añadido más cinemáticas, han ampliado algunos escenarios... Que van a poder meter la historia de Ardyn... Son los hijos de puta. Pero listos. Son muy listos. ¿Vale? ¿Tú, cómo es? ¡Juego lo que me apetece! ¡Pero sí, es lo que os gusta! ¡Eso es lo que les gusta! ¡Hasta la pregunta! ¡Estoy en las escenas de los juegos! ¡Otro! ¡Lo amo! Bienvenido a la X-44, tengo pensado traeros algo en el Lost Spear, ya lo comentaré cuando pueda tener avanzado lo que tengo en mente... Shadow of the Colossus, casi seguro que también, aunque es un remaster, en verdad... Tiene Nino Kuni 2, esto de novedades, ¿eh? Pero tenemos pendiente Kingdom Hearts, quiero subir los Tombi más adelante, tanto el 1 como el 2, algún juego de rol clásico, algunas plataformas adicionales, algunas aventuras gráficas... Y vamos viendo juegos, hay muchos, si me apetece jugar a muchas cosas, pero no hay tiempo para todo. Sobre Alundra lo retomaremos en algún directo maratón. ¿Cómo te ha ido? ¿Qué pasa si tuve? ¿Como lo ha ido? ¡Pero que te vayas! No, 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 no... ¿Qué pasa si tuve? Pues que, bueno, si te vayas a esa ocasión, si tuve el Papa, me parece que por si tuve los mapas, no tienes que ser muy peligroso en tu lugar. ¿Qué pasa si tuve la vaga, si tuve la vaga? ¿No, no? Pero, en concreto, los antiguos nunca han sido santos de mi devoción. Me gustan y tal, pero... Me parecen muy buenos, ¿eh? Pero... ¡Lo han ejecutado! Sí, Alundra se quedó pendiente por culpa de cuando perdimos la partida. Nos salieron varias cosas... Se quedó pendiente del aire y, al final, no lo hemos jugado. Y, al final, un poco de tiempo. Tenía unos momentos en que podamos jugar juntos, o sea, todos. Como todos los que quepamos. Pero, al principio, os voy a subir tanto con Kode, Kukos, Oken y Zaki. Con lo cual, siempre habrá uno de más. Pero, como es un juego que le damos bastante caña, no siempre podrás estar todos. Por lo cual, también os podréis unir. Llegamos a la historia de Saber que ha pasado un poco de aaah, ¿no? ¿Se ha ido loin de nuestro personaje que también nos consigue? ¿Esto fue esta cosa? ¿Puedo empezar a verlo? ¿Puedo empezar a hacer algo que me gustaba mucho? ¿Puedo empezar a empezar? ¿Puedo empezar a recuperar su familia desde luego? ¿Puedo empezar a empezar? ¿Era tu novio? ¡No sé! Pobre Skoal, aquí acaba de recibir un golpe en el corazón... ¡Ah! 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 Es el que me ha gustado de Final Fantasy 6 desde aquí hasta el desfile. Vale, Julio, ¿verdad? Es el mayor cambio... ¿Que es porque no tienes una de las patas?" Es decir, aún alrededor de la cientificidad ha sido una de las patas... Es algo que os parezca que está en realidad haciendo toda su vida. Es una de las patas. Tengo 17 años, Rino. No me acuerdo cuántos tenían de Gwande, ¿eh? No sé cuántos queríamos! No sé cuántos había llegado a la tuve, con un gran poquito más de los dos. ¡¿Quieres que lo viene a la tuve?! Y bueno, ha sido generalmente... ¡Talemos que si no es presidents... ¡Hombre todo el mundo! ¿No? Es correcto... Por eso, ¿dónde está el Serial de la Nombre? Si. No, es un peor, pero de la forma se encontró. Me gustaría fingir que bueno, el ángel y el mundo se acercarán a los grandes. Por eso, y tu hombre, no era un problema. Pero es que nunca me quedaba mal, pero fue una gran vez que dije, no... ¡Irgenes que más tu madre, era un gran presidente! ¿¡No lo querías, no era!? ...¡No era muy chico, pero... ¡Eres uno de nuestros! ¿Qué tal? ¿Vas a hacer lo que dieron esteвон? ¿Vas a hacer un nuevo juego? ¿Cuándo yo me muera hablarán así de mí? ¡Puto...! ¡Escualemos! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡No! ¡Hablarán que tenéis 26 años y eso más antes! ¿Hablarán de mí en el pasado? No, no, no... No? No, no, no. ¿Estas bien? ¡¿Que tal, Mario me ha?! ¡Tengo que estar bien, Mario! ¡¿Cierto?! ¡¿Que?! O sea, ya voy. No puedo. ¿Dónde? ¡¿No?! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡No! ¡Suscríbete! ¿Que es? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No quiero que nadie hable de mi pasado. No tiene punto sentido. ¿Sabes? Está vivo. ¿Sabes? Está vivo. ¿Es un...? ¿Cómo habláis del otro que está muerto? Y de mí no... Pues me enfado y no respiro. ¿No se hace la situación de Galvadia? No. La potencia del oeste, cuya capital es Zelen, las ciudades de Timber y Windhill, también se encuentran bajo el dominio de Galvadia. Este jardín está en el territorio de Galvadia, que en realidad los jardines son neutrales. Es difícil de explicar. Me parece correcto. Eh... No sé si tengo que ir a algún sitio en concreto. El 6 es una maravilla. El mejor JRPG que se ha creado en la Fata de la Tierra. El mejor JRPG que se ha creado en la Fata de la Tierra. Lo que ha pasado es que es un gran saludo. Pero si no hay una fata de Tierra. Para mí. Siempre hay que remarcar que son gustos personales. ¿Qué es lo que es lo que es? El mejor JRPG que se ha creado en la Fata de la Tierra. ¿Qué cojones hace Zelen aquí? No es un gran saludo. No es tan delicado. Está entrenando y está yendo más rápido que los otros. Si no lo he puesto... Creo que este juego hace algo que no seas malo. ¡Pero es mi regalo de la ropa, pero en la verdad sale el juego! ¿De acuerdo? Si no, dale me gusta. ¿Dónde te veo? Ah, sobre todo... ¿Crees que el Resident Evil 6 no me gustan? Pero los Resident Evil 4 e el Resident Evil 5 no me gustaran... Pero más allá de lo que es el Resident Evil 5, ¿no le veo mal juego? Yo creo que he hecho un jugador de la otra. ¡Lo hay, no se hace! Bien, pues, porque no podríamos hablar de ser... Por qué no podríamos hablar de la otra. ¿Por qué no podríamos hablar de la otra. Llegais, si te lo sabéis hacerlo de la otra. Si no, sí, por favor no me. Esto es lo que se preguntará... ¡¿Qué tal? ¡¿¡¡E skincare a este hotel?! ¡Ey, me han bajado de rango por no conmatarme?! ¡Me cago en mi vida! ¡Ey, muero! He ganado con sudor y lágrimas ese rango 13. ¿Por qué no insiste eso!? ¡Ey! ¡Se han ido! ¡Me cago en! ¿Qué tal, gilificio? ¿Qué tal, gilificio? ¿Qué tal, gilificio? ¿Qué tal? ¡Hostia! ¿Qué hace aquí Trueno? No me acuerdo de esto. ¡No me acuerdo de esto! ¡No me acuerdo de esto! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Son mensajeros! ¡Gilificio! ¡Nosotros os voy a explicar con lo cierto! Me encanta como la traducía siempre. En realidad, como intentando ponerle el acento. Como intentando ponerla en la voz. Supongo que prefiero que me gustara todo el tiempo. ¿Eso es como si fuera cubano o Trueno? ¿No es Monomio o alterede? No, no lo sé. La verdad es que en FF19 también se hacía. Esto sería como... Que bien, claro. Y ahora, si no, tienes que mirar un poco de juego... La buena idea es que el juego... Y ya no la sé si no lo puedo mirar. ¿Ese final se ve con la mejor imagen? ¿Dónde se consigue? ¡ÓSCAR, SIRRA! Son mods. Y es un juego muy malo. Tengo que hacer un video explicándolo a lo largo de esta semana para ver si lo termino. Es complicado y a veces da problemas y tienes que cerrar y volver a abrir. ¿No puedo creerlo? También lo puedo creer. Nuestro tiempo se ha dejado etc. Su gran cantidad de cosas, y nos vamos a encontrar en el mundo. — ¡Suscríbete!, — ¡Suscríbete! No sé si se ha bajado una vez. Además, el Espíritu fue a esto. Pero tú lo sabes, y tú lo has dejado. Pero eso no es. ¡No puedo decirle a esto! ¡Tengo que hacer algo! ¡Suscríbete que te asusta el canal para acabar de pasar a la primera vez! ¡Los ah! ¡No te vas a estar enfocada! ¡Nos Kele! ¡No te vas a más o menos! ¡Así es, ya estás! ¡Nos vamos, Galvadia! El monte de la música es muy fácil de instalar porque es simplemente un autoexecutable. No es muy fácil. El mod de la música es súper sencillo. Es un auto ejecutable que es muy, muy, muy fácil, pero el problema son los mods de texturas y ese tipo de cosas que hacen que el juego a veces se le vaya a la mierda o sea un poco incompatible. ¿Qué tal, Franjota? ¿Qué tal, Franjota? ¿Qué tal, Franjota? ¿Eso es lo de Nintendo? La verdad es que no lo entiendo, o sea, creo de verdad, porque quiero saber vuestra opinión. Buenas Darki, ¿el trozo de cartón este? ¿El del robot? Sobre todo, tú te lo montas como si fueran gafas de realidad virtual, ¿no? Pero alguien, y lo digo muy en serio, ¿en su sano juicio se pondría unas gafas de cartón y metería una Nintendo Switch como visor? Repito, gafas de cartón sujetando una Nintendo Switch con un niño. ¿Por qué? ¿Sabes? ¿Por qué esta pregunta? ¿Alguien lo haría? Y lo digo muy en serio, ¿eh? Porque yo no tendría huevos. Imagínate que el cartón se da de si lo has montado mal... Yo qué sé, ¿sabes? Esto al margen del precio, ¿eh? Esto ya es indiferente. La rotonda es un enlace de extraer magia. No veo nada. La rotonda es un enlace... Es que el cartón sujete la tablet de la Nintendo Switch, o sea, esta mierda pesa, esta mierda pesa, mira, se me ha encendido, o sea, esto no es como un móvil, esto pesa, tío, o sea, pesa bastante, ¿sabes? Yo no lo haría, lo digo de verdad, yo no lo haría, pero bueno, ya cada uno, ¿sabes? No, 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 no En el cartón va también la pantalla, porque el del robot se pone la pantalla como si fueran unas gafas de realidad virtual. ¿No os habéis fijado? Y encima se mueve y todo, pegando puñetazos. A mí me da muy mal rollo. Independientemente del dinero que cada uno, como ya digo, se gaste el dinero en lo que le salga de las pelotas. Yo no soy el más indicado de nada porque me voy a comprar casi seguro la Royal Edition del Final y más gilipollez que eso no hay nada en la vida. Con lo cual, ya partiendo de esa base, que cada uno se gaste el dinero en lo que quiera. Pero... ¿qué seguridad tiene eso? Si, esa es la sensación del juego. La persona más ciego... ¿Te cuesta un juego? Esa es la próxima vez que los juegos se encuentran atentos como un juego de estas paredes, como el juego del juego. Pues yo creo que lo que today me autres se ha divertido. Claro que, eso le da un juego de la película al final de las pelotas, pero bien, yo creo que el juego de These Cautas siente que está bien. Yo creo que es muy especial. Tiene yo que me gusta esta película. Vale, por favor. Bueno, creo que una vez a que no nos ha podido ver más que la gente se sabe más que la gente se puede viajar. Sigo, ¿no? ¡Embajadora del terror! ¡Des que la bruja que hemos visto antes! ¿Qué tal, Rincón Gamer? ¡Willy Delta, muy buenas! ¡Hacía de nuevo! ¡Claro! ¡Es que había varias en las que se ponía la consola, como Vanitya y... No sé! ¡Lo veo muy raro! ¿Por qué? ¿Por qué? Las brujas atemorizan a la gente. Con ellas no se puede negociar en términos justos. Galvadia planea utilizar el miedo que inspira a la bruja para aprovecharse de otros países. Está claro que el objetivo final de Galvadia es conquistar el mundo. ¿Por qué? 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 La paz del mundo y el futuro de los jardines está en vuestras manos. El cabrón ha cogido el coche desde dentro del jardín hasta la entrada. O sea, para dos... ¿Cien metros? Es el jefe que más te gusta del juego. Con el que más flipaba era con Eden. Pero claro, no sé cómo se verá hoy en día, Eden. No recuerdo. ¿Sabes? Desde la última vez que jugué. En su día era una pasada. Pero hoy en día, con lo larga que es la animación... A lo mejor la animación es cutre... No lo sé. No lo sé. No lo sé. No lo sé. El plan para matar a la bruja. Sin embargo, ninguno de nosotros tiene la destreza necesaria con el rifle. No importa. ¿Vale? No lo sé. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Oh, me canto. No, no? Da, a ver, la verdad ya no me cuesta. Vale, muy a mi pesar, Zell... De momento lo dejaremos usar... Tal vez lo llevara a mi, K繼續, cuando lo dejara. Es el iPhone, que es la miniatura que tenemos en el video. Esta exactamente. Me encanta, es de mis personajes favoritos de Final Fantasy VIII. Mucha gente lo odiaba porque es un flipado. ¡No, pero es que me encanta, tío! ¡Es un cowboy en un futuro distópico, ¿sabes? ¡Y con escopeta! ¡Es el puto amo! ¡Yo lo siento, pero me encanta! ¡Ay, no, en quien es! ¡Él será vuestro francotirador! ¡Un francotirador con unas escopetas raras, ¿sabes? ¡Es una cosa súper extraña, ¿sabes? ¡Hostia, Víctor! ¡De verdad, muchísimas, muchísimas gracias! ¡Hostia, una donación de 10 euros, en serio! ¡Oh, me estáis dejando sin palabras hoy, de verdad! ¡De verdad, no os lo digo! ¡Muchísimas, muchísimas gracias, de verdad, Víctor! ¡No os lo podéis imaginar lo que realmente ayuda a esos pequeños aportes para poder comprar cosas para el canal! ¡Sobre todo, porque estoy ahorrando para otra capturadora! ¡Porque me está empezando a fallar desde en cuando la mía, como ya sabéis! ¡Y se agradece un montonazo! ¡Ese ador y la escopeta del Battlefield, ¿no? ¡Hostia, pues la escopeta del Battlefield también es en plan francotirador, ¿eh? ¡Eso que supone que es la Primera Guerra Mundial! ¡Ahí sí que tienes razón! ¡Ahí cuando lo vio jugué, joder! ¡Ahí sí que tienes razón! ¡Ahí cuando lo vio jugué, joder! ¡No te da la gracia, de verdad! ¡A todos! ¡A los que la donación también, por supuesto! ¡Pero a todos por el cariño y por todo el apoyo! ¡No! ¡A los que la no se te ha hecho! ¡No me imaginé para que siempre hay que hacer tanta gente en estos juegos! ¡Pero es que juego tras juego, el juego, siempre somos muchos! ¡Y es algo genial poder compartir con vosotros! ¡No puedo recordar mis recuerdos y experiencias con estos juegos! ¡No puedo! ¡No puedo.. Vale, que no es nada más. Bueno, si lo entonces les gusta. ¡No te has escuchado! ¡Hasta ya ver! ¡Oh, Mario! ¡No puedo echar! ¡No puedo más! ¡No lo sé, tío! ¡No puedo! ¡No puedo y no puedo... De verdad, muchas gracias, Mario. ¡De verdad, todo esto que estoy dando, estoy acumulando para el cañón de 4K! No se si ya pensando para una cañón de 4K y así aprovechar bien la X1X, pero de momento son carillas. Pero realmente estoy pensando para ello. Muchas gracias. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Tenemos que colaborar con él en todo lo que sea necesario. Los demás, si queréis apoyar al canal, también una manita arriba, de verdad, que ayuda muchísimo también. Vamos a ver qué os está gustando. ¿Aún no tienes vinculado a Paypal en SteamLab? Sí, tengo vinculado... Creo que sí. Tengo vinculado ya Paypal en SteamLab. Sí, lo vinculé hace poco, lo que... Aún no ha saltado ni una sola vez, porque, claro, nadie ha donado por Paypal. Porque el Paypal, la verdad, es que... Como YouTube ya no lo resalta, porque antes podías poner opciones para ponerlo por ahí, que la gente lo viera. Pero, como pusieron lo del Superchat, está un poco más tapado. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Yo nunca fallo. El límite de AirBan, el de las... Tenía un límite superbestia, con un tipo de munición. Era una puta chetada. Estamos en una bella, y hay que hacerle la trama. Aquí van muchos veces a los 20 euros. ¿Verdad? No, no, no. ¿Que es lo que es lo que le da? No, 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 no. Es un límite muy bueno, ¿Que es lo que haces? ¡Eso es increíble! ¡Eso es increíble! Ya sabéis que todo. No me gusta pedir nada. Ni nunca comento nada sobre esto. Pero es que... Que apoyéis tanto al canal de esta forma. Es algo que es... Me deja sin palabras. Muchísimas, muchísimas gracias. Buenas noches, Romero. Buenas noches, Romero. ¿Soy los mejores? De verdad, todos. Incluso los que... Aunque no podáis donar nada. Simplemente por compartir vuestro tiempo. Es algo que es genial. Únicamente, Rincón Gamer está puesto. Debería saltar. Igual que salta cuando hacen una donación. El Paypal creo que está puesto también. Creo que está puesto también. El Paypal creo que está puesto también. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Pero no tiene ni idea. No tengo muchas gracias. Ahora puedas estar bien haciendo esto de nuevo. ¿Y lo has ocurrido? ¡Gracias, Carlos Gamer! ¡Gracias, Pablo Quiles! ¡Hasta estar por acá! ¡Gracias, Pablo Quiles! ¡Que te tengo! ¡Apí! Por eso siempre estamos en verdad, ¡y el no hay nada más! Esto es un hombre que dijo el gobernador del juego, ¡y este es el juego que کےo la calma! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Joder! ¡Aparece que tanto! ¡Aparece que mucho más que cualquier otro día! ¿Puedo jugar a Tenchu 2? No me gusta tanto Tenchu para subirlo. Os he jugado, en su momento. El 2 no recuerdo si lo jugué, o jugué al 1 o al 3. La verdad es que no sé cuál de los 3 jugué. ¡Hostias, en serio, Oscar! ¡Estáis dejando de jugar! Bueno, requirements de un tiempo. ¡Ustedes sepienes anteriores a ti! ¡No me cuesta el fondo, ¿verdad? Este es un fondo de tu fondo, ¡y el fondo de Bogotá! ¡Ya, me cuesta el fondo! ¡Y si te ha servido! Otro de vosotros tiene un fondo de ese fondo. ¡Vamos, me cuesta el fondo de Dios! Otro de vosotros, ¿verdad, no? ¿Dónde lo ponemos? ¡Eso es lo que se puede hacer! ¡Tenidme! ¡Lostradito! ¿No se acaba de synchronicidad? ¡Lo sé, en serio! ¡Ah ya no sé qué deciros, en serio! ¡El juego se termina, dice Adori! ¡Gracias Ringo Gamer, usted lo acaba de ver! ¡Que ya no me ha llegado ya! El juego está en el streamlapse... ¡Ahora no se saque! ¡Que nos ha llegado! ¡Que la chica parece! ¡Que no se ha llegado! ¡Que gracias por la nueva experiencia! ¡Que vea que no se ha llegado! ¡Que está! ¡Que te he llegado! ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡No! ¡Teoría no! Vale, estos tutoriales los saltamos. ¡Hasta la próxima vez! ¡Hasta la próxima vez! ¡Gracias, Adri! ¡No hacía falta, tío! ¡Muchas gracias por esos dos euritos! ¡En serio! ¡Hasta la próxima vez! Lo he visto antes de que saltara el StripLabs. Bueno, luego el StripLabs ha petado porque no está sonando. Pero muchísimas gracias, tío, de verdad. Mira, acaba de saltar ahora. Y ahora, creo que lo que sé. ¿Puedo hacer un poco más de delay el StripLabs? ¿No? Muchas gracias a todos, de verdad. Por hoy, es un día... Hoy dormiré poco, pero al menos, de verdad... Que... Joder. Me habéis dejado alucinado todos, de verdad. ¿Te agradece, Adri? De verdad, tío. Ya te invitaré yo a la próxima a unas cañas o algo. Bienvenido, Kevin Torres. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Eh, a ver, hay que traspasar todo lo de Cell... Ah, hirvio. Entonces, vamos a ver que esté todo bien pasado. Hoy no duermas un nonstop, entonces mañana sí que me voy a la mierda. Cero es la idea... Eh... De que toda la semana, vamos a hacer directo todos los días, pero que yo me levanto a las seis y media, siete. Y yo, a las seis y media, siete de la mañana, estoy en pie para irme a trabajar y volver a casa a las cuatro y media, cinco de la tarde, ¿no? Como pronto. Y así cada día, ¿eh? Por eso digo que... Bueno, y eso hemos hecho todo diciembre, ojo. Que eso no es algo de ahora. Todo diciembre hemos hecho exactamente eso. ¿Por qué hay dos sin equipar? ¡A ver, si eres through all and played! ¡Y a ver! Pues, el reloj es horrible, pero no hablas conlo. ¡Soy a la cara de unaняя, hasta arriba, porque la gente esperaba que será el rojo con la otra. ¿Y si eso no está bien? Espero que sea muy tranquila y en la mano, aunque hay que tener que ver lo mismo, lo mismo. No entiendo que tengo que tener que seguir en casa... Yo creo que dijeron que hasta arriba, ¡y hay que seguir! ¡Suscríbete! ¡Dimpe, para mí! Bueno, yo puedo ir a la gira en la gira. Lo que conozco... ¿Y a ver? Se que voy a llegar a la gira. ¿A dónde? ¿A dónde? Pero... ¿Dólet? ¿Debo llegar a Timber? ¿Dólet? ¿No había que ir? ¿Dólet? ¿No había que ir? ¿Dólet? ¿Dólet? ¿Está cerrado? ¿No me he puesto en mitad de encuentros? ¿No? ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! Yo hubiera sido un lugar exuppado por la estrada. A ver, yo veo cualquier cosa. ¡No puedo investigar! ¿Por qué? Pues, por un lado, por el otro. ¿Cómo se cambió la cámara? ¡Ah, sí! Tampoco es mucho mejor. ¿Esto antes estaba cerrado? Porque estaba lleno de coches... No, 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 no... ¡Bruya! ¿Qué es si tuve una carta? ¡Tengo que aprender algo en ningún encuentro! ¡Es intenso que la verdad que muchas veces debes aprenderlas! ¡Puedo trabajar en este caso! ¡Puedo estar en serio se puso el dinero! ¡Puedo! ¡No tengo ganas de ganar para que veas! ¡No tienes ganas de ganas de ganas de ganar! De verdad, estoy muy contento porque... ...es que me han hecho las cosas. ¡Suscríbete! ¡Soy mal! ¡Suscríbete! 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 Solo los veinticulos pueden bajar un tarifero, que además no todo. Los veinticulos van a destruir el asistencia, pero también no hay nada. Más de nada, los veinticulos también, que no olviden romper las aguas delante del Arquide. No olvides hacer este tarifero para leer, porque lo deseamos. La verdad es que el trures es lo que te vas a hacer. Hay una gran cantidad de preguntas. Por ahí. Entendemos que a ti están siendo círculos de la batalla de la batalla de el lado de la batalla. ¿No estás buscando otra batalla? ¿Qué ha hecho? No estoy confundiendo. Lo he dicho al revés. ¿Todo? ¿Abi? ¡Suscríbete al canal de la batalla de San Lorenzo! ¡Ahí está! Parece que ilegal, y nos aparezco en este juego. Que no se ve. No, ¡ahí está! Pero, ¡ego lo tendría que hacer! Quizás no lo parece que es lo que a los enemigos de este juego, pero quizás encontraréis que no me es más insinuante. ¡Mario! ¡Eso solo, ¡ Sneha! ¡Muy bien! ¡Suscríbete a Dios! Y esto lo pregunto de verdad, ¿eh? Porque no me acuerdo. Si matas la máquina y no sale la cinemática, con lo cual no se lo carga Kistis, porque la cinemática cambia, como ya os comenté. ¿Qué sale aquí? Porque esta es la máquina que Kistis reventó con el trípode, ¿sabes? ¿Qué cojones sale ahí? Es que lo de las cartas es lo único que no estamos haciendo. Porque sería mucho, 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 mucho coñazo para hacerlo en directo, porque te puedes tirar muchas partidas y es algo que es una rayada muy grande, de verdad. Yo por mí lo haría, pero es que es muy pesado, ¿sabes? Ah, ¿sabes? ¿A quién se le ocurre un hueso mi paisaje? Ahí no sale nada, hostia, hasta ese punto está currado el detalle, ¿eh? Qué bueno. Bueno, gracias por avisar lo de las cartas, pero ya os dije que lo de las cartas es más grande. Aquí podríamos hacer este vídeo, pero de las cartas o algo, será lo único que no haremos... Como las cartas de las revistas, las armas, los límites... ¿Qué tal? ¿A que hora será el directo de Monster Hunter del viernes? ¿De este viernes? ¿De la beta? Vamos a jugar la beta en el canal de CODE a las nueve de la noche. y luego enlazaré con mi directo de Final Fantasy aquí. Si te refieres al lanzamiento del juego se mueves a las once y media de la noche o quizás antes, porque a lo mejor hacemos un maratón de inicio. Es posible, ¿eh? No sé, a lo mejor se me da la olla y hacemos un maratón y puedo, claro, porque en principio en principio, el sábado que viene tengo fiesta, pero no sé si me la quitarán por el tema de que hay otro compañero de baja no me han dicho nada todavía y la de laguna la conseguiremos por las piensales heroicas ¿has mirado el cuadro, loco? No lo he mirado ¿el remaster de sábado a este boloso lo jugarás? La intención es jugarlo la intención es jugarlo, sí en principio, sí no es lo que no es, no es elbro de la gente por lo menos pero si no hay nadie sin el reto lo único que más es que la gente no puede tener le a la gente Vamos a probar una partidilla Por hacer ¡Coño! No, 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 no Bueno, he grabado Como pierda la carta de Ifrit Cargo partida, ¿eh? Eso sí que... ¿Qué me estás contando? ¿Desde cuándo tengo el Cactillion? ¿Dónde me he metido, tío? Como pierda, lo quito, ¿eh? Vaya que sí lo quito ¿Qué hago en mi vida? ¡Vengo yo! Una polla Como una olla Los cojones Estás que sí Le he dado por dar Y la he liado Estoy... Estoy abriendo el juego otra vez ¡Ay, Dios mío! Camper, es que aquí siempre Cuando alguien empieza a insultar Empieza a hacer spoilers Empieza a hacer mal rollo Yo no tengo ningún reparo En bloquear Y mis moderadores Tienen todo Permiso y libre albedrío En banear a este tipo de gente El canal crece un poco más lento Pero Creemos una comunidad buena Aquí no pasa nada No se ha visto No se ha visto Ya no hablo más con él Nada de mi revista Ah, pues no es una revista Ah, sí Timber Maniacs Que la Timber Maniacs No sirve para nada en concreto Simplemente son unas historietas De que cuando Selfie Hace todo el evento De lo de Balam Del festival Luego hay unos reportes Que te dejan leer las revistas Pero hasta entonces No Esto no lo sabe todo el mundo Se piensa que las revistas No sirven para nada Las de Timber Pero sí que sirven Te cuentan cosillas Pero En posteriori No son nada 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 Yo lo que me entro No son nada Si no te lo hacen De que me guste No son nada No son nada Por una partida Que he hecho Para echar las risas Y nos reímos Nos reímos Me gustan mi coche Cero kilómetros Normal Está roto No son nada No te resisto. No te voy a hacer así. ¡Pero bien! No voy a ser de loco. ¡Pero no uno va a dar la pena! ¡Muy bien! Pero por favor. No lo parece. No veo nada. ¡Aaah! ¡Un nuevo juego de la hina! ¡No le doy nada! La de la cruz son las 3 en las 5,5,5,5,5... Pero en Cell no lo farmeé porque para la tela de araña es el bicho que es como un gusano de seda que sale en Balaam solo, ¿sabes? O con la carta equivalente, pero que solo sale en Balaam. Por lo cual, no puedo farmearlo. Esto sí que podría ahora, pero no lo usamos, así que me da igual. Esta sí que lo uso, así que lo hacemos. Y ya está. Esto lo hago porque no, fiel de dragón. Bueno, la verdad podría, ¿no? ¿Lo ponemos o qué? ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Venga, vamos a ser buena gente! ¡Venga, vamos a equiparnos! ¡Venga, vamos a equiparnos! ¡Equipa automático! Por eso, no os preocupéis. Esto también, por lo general, aumenta el tema de límites y varias cosas. ¡Venga, Julio, descansa, tío! ¡Ese code no gastamos! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Que si esto es totalmente secundario! ¡Hemos venido porque si! ¡Haciendo que tardemos más en avanzar en el juego! ¡Pero es que ya sabéis que me encanta perderme a hablar con los NPCs! ¡Meterme de lleno en lo que es el mundo del juego! No puedo evitarlo. A pesar de que ya me lo pasa en ese momento, no puedo evitarlo o recrear todas esas escenas como si fuera la primera vez que estoy jugando... poco a poco... Me encanta. Lo siento, pero me encanta. Voy a probar de dormir, a ver si hay alguna revista o alguna cosa. ¡Sí, hay revistas! Estaba seguro de ello. Sipermaníacs... mira Whatsapp. Mira Whatsapp en directo y pasa esto... ... no voy a ver un video porque yo intuyo lo que han subido. Si es lo que te he dicho antes y me has hecho caso, intuyo lo que es. Me interesa. ¡Oh, una poción! A lo mejor no debería haber cogido nada, ¿no? Y haber puesto no me interesa. Muchas gracias, que somos 184 personas, en serio. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias a todos. ¡Ey! Me ha dejado un camino, creo. Me voy a decir que la música de este juego no es maravillosa. Es que para mí es mejor que la gran mayoría de juegos. Jamás he hecho caso, ¿no? Entonces intuyo que puto amo. Y en este momento ha sido muy bien. Bien, aprovechando que tenéis a Kode allí, el viernes a las nueve, creo que es la última beta de M.M.U.A. de Marvel. Tengo que estar en ningún sitio de juego, pero seguramente es un sitio para ganar. He sentido los que te sentes, un persuade de otra vez. He sentido las pruebas que también sean los huesos. ¡El bus es el bus que espera, cuando yo me encuentro en el barrio! ¡Juestra vez, el bus queCause! Entra, no se puede escapar en el barrio. Yo no voy a encontrar como yo. Voy a dejar este bus que sea el bus que te vayas. ¡Esto es bien! ¡Este no es el barrio! ¡Este tampoco! ¡Es que veis! Espero que te voy a dejar algo, y no sabéis que vayas algo. ¡Este tampoco, si es algo técnico! ¡Vale! ¡Cuidado! ¡Vale! ¡Bien! ¡Me siento que no estoy aquí, pero! No me cuento. No puedo lograr que me haga un poco mas. No no me gusta. No puedo. No puedo. ¡No puedo! No puedo. Pero no puedo. Vamos a volver a ver. ¿Bueno? ¿Bien? Si. ¿Qué pasa con los pedazos? ¡Bueno! ¡No! ¡Eso es increíble! No piensan uno 아메랑. Ah, era sierón, porque a ti eramersa muy cómodamente. Allí, no, no. ¡Me cago en la tablada! No puedo creer que te salga más de 14 días. Quiero decir que te salga, ¿no? ¡Pero he escuchado una vez para acercarse! ¡Es una vez que te salga más! ¿Puedo darme un buen día para volver a escuchar ese truco? ...¡Vale, jefe! No hay nada más que me interese de él. ¿Pero qué tal la versión orquestal? Te vieron en el Ros & Wines, en el Mod... Pero si es para bajarte... ¡Ey! ¡Hay que coger el tren sí o sí! ¡Ey! ¡Que cabrones! Pues ya me lo habian dicho, creo, ademas... Bueno, estamos forrados, así que... ¡Tres mil giles! Bueno, reutilizando escenarios... Bueno... No pasa nada. Tampoco quiero farmear mucho. Ya sabéis que no me gusta hacer más fácil de la cuenta los juegos. ¿Se agradece, Rubén? ¿Con cuál me quedo, puto Irving, tío? ¿En serio comprando tiendas de lona y con la magia de vida da 10 cura más más? ¿Hola? ¿Estás quitando? ¿Pero esto es romper el juego? No lo voy a hacer, no lo voy a hacer. No, me niego. Luego, más adelante. Ahora mismo no. Es decir, ¿me queréis que lo haga? No, no. Si no... No tiene puto sentido. Se hace súper sencillo. Vuelve a hacer que... ¿Es el tren con destino a Deline partirá? ¿No? Creo que si el CD2 no dejes de que no se me hagan ningún sueño... ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah! No hay ningún sueño más! ¡Ah! 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 A ver... ¿Quieres que usemos lo de cura para que fuera un poco más sencillo? Mi madre... ¿Bueno, ¿es que mamá yo? Miren, espera que por dentro del sitio están por immerse. ¿Quiero decirle que no estás a la casa? ¿Se está a la casa? Yo estoy la boca. ¿Dónde están en el espacio? ¿A la casa? ¿Por qué hay una casa? ¿No quieres tener un espacio o un espacio gasto? ¿Nos vemos al espacio? ¿Vale? Si no, se ve la verdad. ¿No sabéis si Ceren este puede tener edición física en PS4? No. ¡Ojalá, Mario! ¡Ojalá! Porque es un juego que voy a pillar de salida. ¡No sé si lo subirá en el canal! ¡Ehhhhh! Por temas de tiempo. ¡Porque se juntan Monster Hunter Worlds! ¡Quiero subir Kingdom Hearts Virby Sleep! Porque todavía tenemos que subir Virby Sleep y el Drift Drove Distance al 100% antes de que nos salga Kingdom Hearts 3. Eh... Sabes, Agustecolosus No sé Qué hacer con Celeste, porque es un juego que me llama Mucho y me gustaría Intentar que más gente lo viera, ¿no? Pero Ah, claro, podría utilizar El CuraMasMás Enlazarlo a Espíritu De forma de, para que enlazar más O sea, extraer más magia, ¿no? ¿Qué os parece si lo usamos para eso? Convertimos CuraMasMás Y la famosa Espíritu para extraer más magia Y que eso se haga menos canxino Muchas gracias, Ignite ¿Qué tal, Lordzax? Puede ir bien, ¿no? ¿Qué os parece el tema de extraer? ¿Os gusta más esta idea? Vale? ¿Por que te acercan? ¿Qué os parece? ¿Oaeda, Lars? ¿Cómo es? No, lo que tienes aquí ... ¡Suscríbete al canal! ... ¡Suscríbete al canal! ... y te parece que es muy importante. ¿Pero qué? Bueno, si no... No estoy de acuerdo con el juego de los japoneses. Puedo ver que no se puede hacer juegos en PC. Puedo llevar a cabo una vez, pero... Vamos, luego tenemos que dar la oportunidad. ¿Puedo llevar a cabo estos juegos? Bueno, algo que no se puede hacer. Si no, si no, si no. ¿Puedo hacer juegos en PC? Si es que no. Y ahorita de estar bien. ¿Puedo hacer juegos en PC? ¿Esto pasa muy rápido? No lo he dado yo. Atención, atención. Ese train no ha sufrido ningún desperfecto debido a la sacudida que ha acabado de sufrir. Mejor que esto no creo. Y por lo tanto, espero que la pasen a la estupción para proteger el destino. Vamos por aquí. Por tu si, algún momento es más grande. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! Juntos, súper bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues, no. Aquí se puede. O sea, se puede ir ya a sitios opcionales. Ya que sea así. Si hay algo, es más que de vida. Las vamos a probar. Solo por probar de momento. Más que de vida. Tienda de Lora. ¿A cuál, por ejemplo? No hay enlaces. Espera, ¿se lo ha metido a la escuela o a Irvine? No, que es justo aquí. El izquierdo no tiene 물어보�ios. Estoy como yo. ¿Sup? Me gusta mucho. ¡Eso tiene que ser! ¡Es Irving que es el que ha establecido! ¿Qué? ¿Para que me haya cometido? No puedo, pero lo voy a hacer. El izquierdo ya está. ¿Pero? Si, esto habrá cometido no puedo. ¡Ah! ¡Noooow! ¡Noooow! ¡Era Trueque! ¡Felicidades! ¡No voy a dejar de quedar con él! Yo creo que sin estar muy bien así para que se pueda equipar cosas. Hellele, como���as. Está. No, no. ¿Qué? ¿Vas a conseguir el jefe de hermanos que tiene el laberinto que tienes que ir ahora? ¿Es nada? Sí, la idea es conseguirlo. Eh... ¡Ehhh! ¡No me voy a probar! ¡No me voy a probar! ¡Muchas gracias! ¡Escudos me dan mucho más! En ese momento no tengo más de respuesta, pero lo que tengo a Witko no me puedo cobrir. ¡Para eso! Oh, perfecto. ¡Aquesto debe bajar la meta! ¡Aquí no puedes bajar el, pero otro! Bueno. Eso es. ¿Qué es lo que tiene? ¡Ahí no puedo ponerlo! Más de nuevo, no creo que nos ayuda a poder encontrar la meta, pero el tiempo... ¡hice! ¡Suscríbete! ¡Es bueno la meta de que te salgas el reto aquí! No, no, no... No, yo no... No, 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 no. ¿Que lo que fija? Si, lo que has visto. ¿Habéis que lo hacía? No, 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 no. ¡Que sea, lo que hacía! Si, lo que hacía, si hay que lograrlo. ¡Oh, no! ¡No! Ya eslojado, un amigo y un amigo lejos… ¿Es así? Es una ciudad de Kiros, Laguna… Es una ciudad de Kiros, Laguna, y demás. Entonces, no estamos atentos en la ciudad de Kiros, Laguna, y demás? ¿Acho a la ciudad de Kiros? No es una ciudad de Kiros... Si, si no se alguien es con la ciudad de Kiros, ¡Gracias! ...Sue la misión en la vida. ¡¡¡Inacta, esta azar! ¡¡Y de acuerdo! ¡A la tumba de un rey sin nombre! ¡Esto es suficiente para que no permaneceras dentro de los hermanos! ¡A la tumba del rey sin nombre! ¡¿A la tumba del rey sin nombre?! ¡Welld.... ...¡De acuerdo! Pero tendremos segura... ¡Esto es la misma! ¡Esto es el de lanoz! ¡No te pasa nada bien! ¡Lo habrá parecido! Debería que nuestro número es fácil de ver más... En el momento de resolver... Lo hay que hacer es resolver... ¡Vale, pues! ¡No sé qué ha salido, pero lo he saltado! El número debe ser así... Porque el número debe ser así... El número debe ser así... ¡Puede ser así! Yo no te preocupes. Ando en el otro lado. Tienes de preocupación. Tienes que hacer un error. Creo que si no hay ninguna 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 ninguna. ¿Quieres que hay una planners que te guayó? Si, conmigo me voy a encontrar un error. Por cierto,谢谢. Si, como, aporto a base de los sentidos, aquí la fórmula que ponía laturación. Yo creo que si haría un error. Es parte que no lo tienes aquí de la gente que pone la. No puedo. Oye, pero lo voy a hacer. No puedo. No he comprado el radar, es verdad. Bueno, ahora lo compro. He comprado... No, he comprado el mapa, pero no he comprado el radar. Espérate, que no pasa la falta. Lo voy a hacer... Ya se me ha elegido... Lo voy a hacer. Voy a hacer una buena forma. Lo voy a hacer... Por favor, voy a hacer una buena forma. El rey está que se llama Julia, y aquí está circumstantemente. ¡Nosotros debemos hablar de una mente! ¡Oh! ¡No quiero tener una mente! ¡Aplias! ¡Aplias! ¡No te vayas! ¡Aplias! ¡Aplias! ¡No, pero esta es Julia! No estudiaron desde ahora. Pero de nuevo, si no estuviera así. Me parece. A un lado más de yo... ¡Vale! Si, pues del mundo. No�� menos. ¡Pero no! En este sitio en mi revista. Seguí que lo hicimos. Te voy a intentar hacerlo. ¡Vamos! ¡No! ¿Dónde está el hotel? Si, se lo haces. ¿Ya sabes? ¡Así es que eres! ¡Feliz... Que loBER! Si, la primera vez que tú jugaste lo jugaste, fue lo que más te gustó del juego. No lo sabía decirte. Es que es un ambiente en fuera. ¡Vamos! ¡No voy a ir! ¡No lo voy a entrar! ¡Voy a estar en un nuevo lugar! ¡No sé ni dónde me estoy metiendo! ¡Qué raro de verdad! ¡Oh! ¡Vale expansiva! ¡No! ¡Vente! ¡Vale! ¡Vale! ¡Tienda de lona! ¡Claro! Si compro... ¡Vale! 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 Ah, esta van a gastar más. No podemos hacerlo con laoura. Que por otro lado, igual hay que aprovecharlo. Que entreguemos. Se va a ser un ratito. Si por tanto hay que coger elèveazo. Un poco de todo. Todavía no puede ser. En la capital no puede habernos entrado en la zona. ¿Habones problemas de dichos dijeros? Pero si no hay problemas, no tengo problemas. ¡No hay problemas de la tierra! No he podido acceder a ellos. ¡Suscríbete y apoya! ¡No no tengo nada para la tierra! Te voy.... ¡Ito de nuevo! ¡Va a hacer una puerta garganta! Me parece que no me voy a llenar. ¡Pero no puedo! ¡Yo estoy más tranquilo! ¡Pero no lo has hecho! ¡Desejalo! ¡No le has hecho! ¡No le hagan esas cosas que hago! Eso es lo que hay que hacer. No, entonces no... ... sino es capaz de encontrar aquí. No. ¿Vamos a leer el dedo? No, sí. No puedo... Me tengo que ver el mapa que me deshacerla... ¡No puedo! ¿Vale? ¡Toma para el color! ¡Esta no tiene nada! ¡Pues nuestro YouTube! ¡Es impulsado! ¡Esta es pósil! ¡Esta es la planta muy buena! ¡Esta es una planta muy buena! ¡Ya está! ¡Esta es la planta muy buena! 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 ¡Esta es la planta! Tengo que vuestras con elkinos. ...¡Esta es tan grande, la gente! ¡Buenos problemas! ¡Fuera que propongo a encontrar un poco más de la planta que tiene! Y por eso nos parece... Esto es el ritmo de las mascaras del mar. Si, el... A ver... ¿Se ha gustado el vídeo de ella? Pues como... Las ciudades eran grandes, eh... ¡Olé! Vamos a ver si es que quiero hablar con él. Si no, es que te a menos que compresas. No sé. No sé si quieres ir a la naturaleza. Sé que lo puedes encontrar. ¡No te vị! No estoy en serio. ¡Pero que está bien! He visto que así fuera. ¡No te vas a seguir en serio! ¡No me va a volver! ¡No voy a volver a volver! ¡Me he visto que esté bien! ¡Pero que me parece bien! ¡Pero que pueda pasar un vídeo! Creo que tendría un truco. No me parece que en nós estuvamos... Con fin le pedương�� hispanso aportado hasta que el pequeño diseño esté en el caso del calentador. He quedadoω roto? Te devo hacer ninguna falta, ¿eh? No. ¿Pero qué? ¿Es la base de misiles donde hay que ir? No. No es la base de misiles. No recuerdo dónde está, ¿eh? Es la base de misiles. La base de misiles ha sido fatal. No creo que es el camino. No me acuerdo dónde está la zona. No es así... ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, ahí es el noreste. Pues, esto. Ya que suena. Por aquí? Por aquí? Creo que era por aquí. ¿Qué pasa con los gráficos? ¿Que es lo que nos ha dado en las paredes? Sí, en las paredes. No sé. No sé. No sé. Los gráficos son actualizados. Tiene que serán actualizados los gráficos. Tiene que serán actualizados. Tiene que serán actualizados para tener que serlo. ¡A ver! Bueno, sí. ¡A ver! Por favor, esto puede no ser suficiente. ¡No, nunca! Esto es lo mismo. Pero si, no, no puedo decirle ahora. ¡Tendrán que necesitare esto! ¡Tendrán que me gustaría ser una gran cartería! ¡Tendrán que a cualquier enemigo de luna que no sea un boss! ¡Para que devuelve una vida más fácil! ¡Gracias! ¡No, es muy bueno que te pillaste! ¿SОMO SI RELIGIOS PORQUE? ¿Aтр transformar en carta? FUERZA FUERZA mas 40... ¿Que tienes? ¿Qué tienes para mi premium fuerza? ¡OLE QUE SI ES IMPORTANTE! ¡Un punto extra al subir de nivel! ¡OLE QUE SI ES IMPORTANTE! ¡FUERZA 누구 de esto? ¡¡QUELLE QUE SI ES IMPORTANTE! Si no, no se puede. Si no, nunca. Pero la otra vez, ¿qué tal? ¡No! 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 Ay, yo, no puedo. ¡No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. ¿Por qué no? No puedo. La gris me dará el pelo para el nivel que tengo. Pero, en principio, debería ser asequible, según el nivel. No estamos subiendo nada. Estoy convirtiendo a todos en cartas y huyendo. ¿Puedo? No puedo. No puedo. Si no, no puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Alumnos número 71. O sea, 071. Me voy a apuntar. Veis, con esto... ¡Pero vamos a jugar! ¡¿Que está? ¡Estoy conmigo! ¡Lo tengo por todo! ¿Que se ha hecho? ¡Aquí está! ¡Bueno, la pierna es una estena! ¡Estoy conmigo! ¡¿Que estáis?! ¡Estoy conmigo! ¡¿Qué tal?! ¡Caso estáis! ¡¿Que no es?! ¡Estoy conmigo! Tío, ¿no tienes estos proyectos? No puedo hacerlo con alguien que te quedaraώ. ¡El monstruo! ¿Me gustaría llegar a los que te encuentras con alguien? ¡Supristo! ¡Pero a ti! ¡Es un manujero! ¡Tú te llamo allá! ¡Supristo! ¡A ver cuántos! ¡A ver cuántos extraigo! ¡Si necesito la Paz! ¡¿Todo solo?! ¡Vaya pedazo de mierda! ¡Debería hacer un libra! ¡Asequible! ¡Mierda, he fallado! ¡Tengo un libra con esto también! ¡¿Y tiniebla me sirve?! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡A españa! ¡Lo que haya hecho! ¡No, niña! No, niña. ¡No, no! ¡No! 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 ¡Hasta la próxima! ¡Nos vemos la próxima! ¡No puedo hablar de esto! ¡No puedo hablar de esto! ¡No puedo hablar de esto! ¡Porque cuando me enfrente a los dos tendré que ponerme levita! ¡Para evitar los ataques de tierra! ¡Es un arco exíptico! ¡Este escudo está bien! ¡Este escudo está muy bueno! ¡Que si, si, si! ¡No puedo hablar de esto! ¡No puedo hablar de esto! ¡Aquí está! ¡No puedo creer que no se me desesperó! ¿No puedo creer que este auto se despegue? No sabéis, pero le apoya... Venlo... Me he quedado. He caído en todo esto! ¿He perdido su amor... ¡No puedes esperar para que te despliegue! No lo hubiera perdido por ahí. Pero, creo que sí... El Katero no me ha gustado. ¡Es bastante interesante! ¡Es un poco más débil! Déjame verlo, ¿no? Bueno, aquí estamos a la meta... ¡Aquí estás! ¡Digo! Esto vale haber sido algo que la gente haría de ir a la nueva serie. ¡Oh, por favor! ¡Suscríbete al canal, Lesslie! Llegó la fe. ¡Dos hermanos aquí! El jefe de TITAN... Si tecede... ¡Suscríbete al canal! ¡Pero, eso es lo máximo! Y ahora, muy bien. No puedo. ¡Esto es un problema! Deja de curarse. No puedo. No puedo. No puedo. ¿Habéis que le hecháis levita a él? ¡Puede de que fuera de la cama! ¡Como se ve lo que no tendré que ver el juego! ¡Como bueno, tengo un solo desafío! Lo dejo aquí, pero te lo dejo. ¿No sabéis? Y cuento. ¡También está de pena! ¡No sabéis que os cuento... ¡Me encantaría ver el juego! ¡Uy! ¡Eso está liado! Um, mira, en el fondo… No, no, no. No me he impresionado nada por eso. No, no me he impresionado nada. ¡Ahora! Vale, esta es la motion. Cuando cambian la perspectiva del escenario... But bueno, un poco de trabajo para verlo. Bueno... Bueno, la verdad no se ve bien. Eh, no, no. No hay nada que vernos. No hay nada que vernos. No. Si, me puedo asustar este enlace. ¿Por qué? No, no voy a parar. Previamente, ¿verdad? Aún me interesa de aquí. Así es. Voy a dejar que se muestre. Me voy a dejar un Nabucodonos en unرة con una cintura. O sea, no me arrepiento, hay que mostrarlo. Jardim, puedes dejar el Nabucodonos en un maleño. ¡Nos podemos ver incluso de la disciplina! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡ managing por un lado de la 고�esía! ¡Vamos a un lado de la resistencia! ,... La grancha스가. No tengo cuenta que una cola grasa es muy exagerada. Como es... Pero, digamos, que te mandas un poco más de un ataque. Si no puedo hacer algo, eso sería lo que pasa. Ah... Ya no hay nada más de aquí. No creo que esto tenga más. Si no, no hay nada más que ir a ver. Pues por supuesto. No tengo nada más que ir a ver. Quizá no hay otra estatua. Pero ¿ aside? ¡¿Puedo que haya algo secreto? ¿Puedo que haya algo secreto? ¿Esto me queda? ¡Ah, no! Me la he llevado. ¿Para qué? No sé si, ¿para qué? No sé si eso. No sé si estoy en el mundo... ...es que la he llevado a estar en el mundo. No sé si... Como, ¿puedo que la he llevado? ¡Aquí tipo de monstruo de aquí! ¡Mira los vuelos! ¿Ves como se le podía ir a robar? ¡Estaba seguro! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡No se lo tiene! Creo que suena que pegara con magia. ¡Lo vamos a probar! ¡Sí, con magia! ¡Listo! ¡¿Verdad cómo está esta? ¡Verdad! ¡Pero esta locura! ¡¿Bueno, no! ¡Xis oír! ¡Este es el último que… ¡Ah! ¡Dios! No, no. No sé para qué era. Ahora tengo que ir para la derecha. ¡Ah, vale! Sí, era obligatorio también. Era obligatorio. Pero vale, lo de mitad de encuentro va de puta madre. Pero vale, lo de mitad de encuentro va de puta madre. ¡Hostia, esto metía un huevo! ¡Esto metía la puta vida! Vale, aunque no hubiera sido más importante, la distancia se acerquen. Pero no. ¡Nos vemos! ¡Eso es un plan! ¡No hay problema! ¡No hay problema! ¡No hay problema! ¡Hast ¡Suscríbete y deja a ti! ¡No hay problema! ¡No lo puedo Dong-Woo! ¡Solta me descargué! ¡Solta a Willy! ¡Solta a Willy... ¡Solta a Willy! ¡Son chicos... ¡Has estado! ¡Saador, por favor! ¡Solta a Willy! Este es lo que nos puede hacer... No sé si esto es como un mal sentado... ¡Es una noche que me has dicho! ¡Como podemos crecerlo! ¡No! ¡Esto va a llegar a esta pierna! ¡Solta a Ж suicide! ¡No nos vemos esto! ¡Oy, si, mas nada! ¡Pero no lo hagas! No hay nada para consumir que te vayas o no. ¡No estás bien! ¡No te lo ayudas a tener que bringen aquí! ¡Nichtenme, hombre! ¡No voy a ganar! ¿De la noche te quedaría que te cargas? ¡No voy a ganar nada de ganar nada! No siquiera me hace tan mal si no la puedo. ¡Ahora de tener una maldita o tres maldita! Pues, ¿verdad? No, pero tuve una maldita mano, pero tuve una seca de la carta de arriba... ...si no te vale nada. ¡Como vas a conseguir! ¡No! ¡La mía! ¿Que es lo que me dejó? ¡No lo sabía! ¡Estoy bien! ... ... ... ... ... ... ... No como la mataron. No? ¿Por qué ha pasado el juego o el perro? Yo no lo ha pasado. Nooooooooooo-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o. ¡Pero que deje de aquí! ¡Quiero que si yo me mataron! ¡Hijabas como una vuelta! ¡Pero que si me van a encontrar! ¡Pero que no hay en un templado! ¡Pero que yo no tengo aquí! ¡Pero que los... ¿Estas gordo? ¡Me estoy muy feliz, y buenas noches! ... ¿Qué? Tengo que tener una buena pausa de llegar aここhard. Te lo voy a dejar. Oh, bueno, si no te vayas a la escuela, te estás raro. ¿No tienes algún colegio? Si, ¡es que tal! ¡Es el colegio de la escuela, por supuesto que ha dejado un colegio de la casa! No tengo nada que he oído hablar. Existe un puerto, ¿y yo no puedo hacerlo? Yo creo que dices que estoy dada. ¿Pero que sí? Tienes que ir a todo el centro, ¿verdad? No lo sé por qué camino. He visto que te he visto en la planta central, no tengo derecho a... Tengo que ir al centro. Tengo que ir al centro del otro lado. No tengo que ir para la planta central. No puedo ver si fuera, el siguiente. Tengo que ir allí. Tengo que ir a la planta central. Tengo que estaría luego, pero no solo que me distan alla. Tengo que ir al centro. ¿Es lo que habría? ¡No se puede! ¡Esto es lo que me parece! ¡No sé! ¿Por qué hay una fuerza de energía? ¿Vale? ¿No? ¿No? ¿No es lo que me gusta? ¿No? ¿No se puede? ¿No se puede... No, no... Pero si no, ¿no? No, si no... No, no. No pasa nada... No. ¡No se puede! No... No, no... No... No. No, no hay nada. Creo que la de la parte del PC que es de la de la parte de los que no es la parte de la parte de este PC. No, 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 no. ¿De acuerdo? Si, a lo mejor se ha quedado de tiempo para hacer el final de este CD1, ¿no? Como estamos evitando mucho combate, quizás sí quede tiempo. Si, a lo mejor se hace tiempo. ¡Oh, sí! Los hermanos. ¡Jefe opcional! ¿Me ha pegado pal pelo? No, no, no. No, no, no. ¡Es un hermano mayor que es el pequeño! 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 ¡Es un hermano muy gracioso! ¡Humanos necios! ¡Os enseñaré una lección! ¡Que no se debe juzgar por las apariencias! ¡Sinamente! ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! ¡Esto es el camino! ¡De acuerdo! ¡Esto es lo que nos permite! ¡Estoy en la Kappa! ¡De acuerdo! ¡Dale! Y a Junifried... ¡No lo vemos! ¡No lo vemos! ¡Ah! ¡Le tengo que echar levita! ¡Es verdad! Se curan bastante, ¿eh? ¡Es una putada! ¡Ah! ¡No! 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 ¿Puedo...? ¡Noooo, quedaba sin querer! Genial Warpawl No sea un caos de danos que han cometido. Si... ¡Quiero que no han metido este enemigo! ¡Suscríbete al aparecer en el final! ¡Suscríbete al final! No, 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 no... ¡Suscríbete al final! ¡Gracias! ¡Suscríbete al final! ¡Hasta el final! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Ah, no se puede! Sí, yo tengo el mando de Xbox. ¡No creo que esto es malo! Y si... A continuación... Pero adecuemos... Si, pero aquí no sé. ¡No! A continuación de la hora de hacer que el demonio se despegue a estos labios? ¡Me daré una buena idea! A continuación... ¡¿Sabes mejor, Magia pero ahora sí! ¡Hasta tanto, Magia! ¡¡Claro que a continuación se hace una buena idea! ¡Qué despojado va a hacer! ¡Solo, alrededor... ¡Pero, esta es una magia que debería ser... ¡¡En serio! ¡Eso es lo mejor! ¡Pero esto es lo mejor! ¡Eso es lo mejor! ¡No puedo! ¿Sabes para qué funciona el espíritu? ¡No creo que es mejor! ¡Sin magias dobles! ¡Renúa con mucho menos espíritu y ha robado más! ¡Estás vacilando! ¡Aquí se lo carga, Ángelo! ¡Venga, Ángelo! ¡Qué puto amo, Ángelo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Suscríbete! 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 ¡Qué sustento de YouTube! No podemosftar esto. ¡Pero no podemos ya ver! ¡Ya hemos conseguido un marco! ¡No podemos!! ¡No podemosевrarlo con todo esto! ¿Se le da todo contra el equipo? ¡Suena, pero no tenemos más ojos! ¡Entonces no tenemos muchos amigos deäche! ¡No le dosрядores! ¡Estamos siguiendo en este canal! Bueno... ¿Suscríbete a los canales que yo me suscrito? ¿De acuerdo? Pues, imágenes... ¿Los están presentando? ¿Pero es que las otras personas te gustan? ¿No puede ser que los niños se desesperan? Bueno... ¿Qué es? ¿Aquí le ponemos la invocación? ¿Qué aprendemos? No, no, no me caliento. ¿Qué es la gracia que hace Youtube cerrando...? ¿Cerrando? ¿Describiendo? No lo sé. ¿Qué es lo que hace? No, pero no lo voy a hacer. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace esto? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace estado por dos? ¿Pero primero? ¿Pero qué hace? ¿Qué es lo que hace? ¿Pero mal? Ah, bueno. ¿No tengo los enlaces? Como ya. ¿Es un buenaxe y el aliento? ¿Tú podrás ver algún sitio? No. ¿Qué es lo que hace...? ¿Qué es lo que te hace? Si, la monetización la cambia ahora también, ¿eh?, para la mayoría de canales dedicados a blogs y demás os van a follar bien duro, ¿eh?, no sé si eran las nuevas reglas a partir de febrero, de mediados de febrero, eh, hace falta... Bueno, si una vez tenéis ya ciertos suscriptores, ya da igual, pero sobre todo para los pequeños hace falta que no sé si eran cuatro mil o cuarenta, creo que eran cuarenta mil horas visualizadas al mes, cuarenta mil horas visualizadas al mes, de sus suscriptores, y mil suscriptores mínimos, para poder monetizar sus vídeos, cuarenta mil horas visualizadas, eh, para mí no es tanto, a ver, porque hago directo... No me acuerdo si eran 4.000 o 40.000. Si eran 40.000, hay muchos vlogs que están jodidos. No me acuerdo cuál de la tosera. Pero... Van a meter normas muy hardcore. Vamos a poner ningún encuentro. ¿Vale? Bueno, voy a ver qué más puedo poner. Aquí nada. Así no nos agobian ahora. No nos agobian. 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 Gracias, Uva. Gracias por este patrocinio. Gracias, Uva. Gracias, Uva. ¡Hoy es un día increíble! ¿Ves 40.000 horas? ¡Muchas gracias, Uva! Gracias, Uva. Gracias, Uva. ¡No te lo reconoce! ¡Que se me gusta! ¡Es un día increíble! ¡Hoy lo que sale! ¡Es un día increíble! ¡No me parece un día increíble! ¡Es que sea un día increíble! ¡No me pareceis! ¡No me pareceis! Si, si, ¿no se ha producido un ningún tipo de utilidad? Por eso es un patrocinador. Pero no es tan divertido. Pues el tema es una putada para muchos. Aunque tanto, no me da mucho poder hacer un poquito. Por ejemplo, a mí no es tan difícil. Y así... ¡Y los últimos días! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Muy bien, esto es el completo! Perdóname por parar un momento... ...por que para muchos es una inmensa putada lo que harán. El tiempo de visualización es muy importante. El tiempo de visualización es muy importante. Se me hagan un poco de tiempo para que no se hagan un poco. Vale, estos son los últimos veintiocho días. Eh... Yo tengo visualizados... Dos... ¿Cómo? Dos millones cuatrocientos mil minutos. ¿Esto es un calculador? ¿Cuánto es? Esto es de los últimos treinta días, ¿eh? Una calculadora de vueltas por aquí. A ver... Y ya no puedo. Seguire. Me da el agua y una vez que me lo he hecho. Si no, no puedo. No puedo. No puedo. Si, bueno, no puedo. ¿Puedo ver? No puedo. No puedo. No puedo. ¿Qué tal? 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 No sé... No sé qué lo he calculado. No sé... Un huevo. En ese sentido no me afecta tanto. Pero... Es una puta muy grande. Si haces vídeos de 10 minutos, por ejemplo, en tema de vlogs, significa que tienes mil visitas. De esas mil visitas... Esos mil, en verdad, de media, tienes tres minutos de vídeo visto. O sea, son... Tres mil minutos. Esos tres mil minutos... Serían... ¿Trescientas horas? O sea... No. Menos. Más. No sé. No tengo nada de pensar. Son las dos de la mañana. Eh... Pero es una puta muy grande. ¿Eh? Son cuarenta... No creo que sean cuarenta mil horas, ¿no? Es una barbaridad. Es una barbaridad. No me acuerdo. Es que me han pasado antes el enlace, pero no lo acabo de leer. No lo acabo de leer. No sé si será el mes... O es en total... A lo mejor es en total, porque cuarenta mil horas te paras a pensar y es una brutalidad. Aunque he hecho algo más de cuarenta mil horas solo este mes. Pero... Esto es una barbaridad, porque yo hago directos muy largos, somos mucha gente... Pues sería quitarse muchísima gente de golpes, ¿no? No lo sé, no lo sé. No sé cómo quedarían algunas, la verdad, pero van a poner medidas muy hardcore. Básicamente quieren desalentar a la gente que está empezando. Eso es malo, porque va a ser... El malo es bueno. En parte es bueno porque se va a quedar la gente que de verdad quiere subir cosas. Y es malo porque también hay gente que no va a tener una motivación y no va a subir nada. Es el pez que se muerde la cola, ¿no? A mí, por ejemplo, me da igual. Yo sabéis que, por ejemplo, soy de los que menos publicidad pone yo creo que en YouTube entero. O sea, mis vídeos tienen publicidad al entrar. Y no siempre. O sea, hago vídeos de tres horas... Hostia, que no he bajado. Bueno, damos vueltas. Hago vídeos de tres horas y media, cuatro horas de directo. Y no hay publicidad. O sea, solo hay publicidad en la entrada del vídeo. Luego no pongo nada. Gente que lo llena de publicidad, cada uno que haga lo que quiera con su canal, ¿no? Pero yo no pongo nada porque como a mí me molesta la publicidad, pues yo entiendo que doy por hecho que a vosotros también. Si queréis aportar algo, pues ya aportaréis lo que queráis. Como si donáis un euro cada X ciclo, ¿sabes? Algo que me da igual, que cada uno haga lo que él vea. Pero a mí, como la publicidad no me gusta, no la pongo. O lo pongo lo menos, 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 menos intuitivo posible. A cuatro mil horas durante un año, pues yo lo he hecho un mes. Pero a mí, en ese sentido, la monetización de YouTube, la publicidad cada vez se paga menos. ¡Ey, que le he dado al botón! ¡Hijo de puta! La monetización de YouTube cada vez se paga menos. Es algo que me apela, ¿no? Si queréis aportar algo, genial. Que no, genial también. Porque ya con vuestro tiempo ya estáis aportando. Por eso... Yo lo paso bien charlando con vosotros. Hay gente que luego entra en el vídeo y dice... ¿Por qué no paras de hablar de cosas que no vienen a cuento? Porque me gusta charlar con vosotros. Sin más. Si no, no haría un directo. Lógicamente. Hay gente que hace un directo y no habla con nadie. Y es como si estuviera haciendo un vídeo... Pues... Cada uno haga lo que quiera, ¿no? Si no, no haría un directo. No. Como si, que le ha dado al botón en la mesa. Algo que había llegado a la mesa de tu casa. No, no. ¡Ahora es el segundo! ¡Oh, oh! ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¡No te pierdas y no te pierdas! ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¡Filenos, el caos! D-No, el caos. Es el día en el que más donaciones habéis hecho. Muchísimas gracias por lo que yo le molesté. ¡Que yo le agradezco a vuestro tiempo, muy bien! EsICHO DE MES GONES. Desde allí nos ha hecho cómo tú haces el bodi. ¡Muchísimas gracias por lo que me ha dado! No, 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 no... ¿Cuánta pasta es hoy? No lo sé. En este caso, YouTube se queda una parte, pero no sé si se puede ver o se contabiliza luego. Perdona la pausa que me la habéis preguntado. Y a mí en esto no nos importa. Ah, sí que se puede ver ya. No llegan a 50, 50 que se quedará en 30 y pico, seguramente. No es 40 y pico que se quedará en 30 y algo. No lo sé. Se queda un porcentaje, YouTube. Pero, en serio, es una auténtica locura. Pero que no hay algo que te estoy seguro. No hay nada. Pero si, casi 50 han sido hoy. 47. Creo que eran 47 o 41. No. Perdona. 20, 30... 49. Bueno. ¿Qué es eso? Se quedará en 30 y pico, 40. ¡Venga, Rudex! ¿Venga, qué es eso? ¡Venga, Rudex! Así que ya estáis, eh. Bueno, Craig. Buenas noches, Rudrek. Muy buenas. Buenas noches, y nunca me ha dicho nada. ¡Ayúdame! Buenas noches, Rudek. Buenas noches. Buenas noches, Rudek. El momento es muy bueno. Vamos a ver... Señora, ¿y yo también para nosotros? Aquí está el momento guapo, que creo que nos da tiempo. Es la parte final del CD1, ¿eh? A pesar de que hemos hablado mucho hoy, como hemos puesto lo de sin encuentros, hemos podido avanzar bastante. Sin encuentros y mitad de encuentros. ¿Qué es eso, Wookie? No había dicho nada, creo. Voy a protestar un poco y vengo. ¿Qué es eso, Wookie? ¿Qué es eso, Wookie? ¡Esta es mi casa! ¡No me acordaba de esto! ¡Ah! ¡Era su padre! ¿Por qué se conoce la ciudad? ¡No me acordaba! Es que hay tantos detalles que se me han olvidado de la historia principal. ¿Qué es eso, Wookie? 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 Si no llegamos a terminarlo, empezaremos un directo épico mañana por la noche. ¿Qué es eso? ¿El padre de Rinoa? ¿El padre es un pez gordo del gobierno y la hija un miembro de la Resistencia? ¡Qué mal rollo! Imagínate que no lo supiera. ¿Qué es eso, Wookie? ¿Qué tal, Rybackito? ¿Qué tal, Rybackito? Ojalá un futuro remake de este juego. Capaces sean de meternos DLC. ¡Déjalo como está! ¡Déjalo como está! ¡Déjalo como está! ¡Déjalo como está! ¡Déjalo, Samu! ¡Descansa, Wookie! ¡Déjalo, Rybackito! ¡Déjalo, Rybackito! ¡Lo mío es una enfermedad, Uva! ¡Los todos! No hace falta, porque creo que es una revista donde se puede comprar en instar... Puede ser... No estoy seguro. Pero bueno, que en la alcantarilla no nos ponemos ningún encuentro y, aunque nos perderá, nos encontramos. ¡Eso es lo que nos vamos a encontrar! Dos minutos más. Primero, fui a una otra. Estuve aquí y apareí aquí. Algo que no sabes la verdad. Sí, sí, está tan bien. Te mataré. Pero no sé si ese es el juego. Venga, Juegos es para todos. Descansa, tío. Nosotros somos S.E.G.S. y actuaremos como tal. ¡Y yo te espero que este video se pueda hacer! ¿Te imaginas la tecnología para hacer Final Fantasy VIII? ¡Sería una locura! ¡Sería una locura! ¡O para hacer Final Fantasy VI! ¡O el 7! ¡Oye, colegas! ¡Ey, yey, colegas! ¡Es que Irving es suave! Por eso me gusta, o sea, está ahí, en la casa del gobernador de la ciudad, se planta en su sillón, pone los pies encima de la mesa, y dice, soy el puto amo de estas fiestas, ¿eh? Gracias, señor. ¿De acuerdo? ¿Está hecho? O sea, a lo mejor se lo cambió, no le gustaba el apellido de su padre. No me imagino que es difícil un remake del 6. Project Octopath Traveler, con ese diseño, Final Fantasy 6. Les lanzo billetes a la cara, que me saquen 50 DLCs. Pero no hay ningún problema que no tiene que tener la medida. ¡Suscríbete al canal! Ese es el próximo video. ¡Suscríbete al canal! Grito, casi. ¡Pero que esto ha cambiado, eh! No es así en Steam. Se ha puesto el mod de la música. ¡Oh, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No hay nada! 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 ¡Ja! ¿Por las alcantarillas era obligatorio ir o era secundario? ¿Te gustaría remake de FNAF con gráficos del XV y sistema de combate exacto del VIII? ¿Por qué? Pues, sí, sería un flipe. Me encantaría. A mi es que el estilo gráfico de Final Fantasy XV me encanta. Lo veo muy bueno. Esa gente se quejó, pero a mi me parece increíble. ¡Oh, me parece increíble! ¡Pues, igual me acuerdo de todo esto! Sí, todo eso. Si él es el malo, no hagas nada. ¡Ah! ¡No le puse el de orquesta! Dejé el original de Play 1. Hice algo mejor que le frecuese. No sé si hubiera gustado que no me sienta. ¡Hace poco! ¡Ahora! ¡Hace poco! Si no, de acuerdo. ¡Como tiene que hacer aquí! ¡Hace poco! Tengo un puesto sin encuentro. Voy a poner la mitad para ver qué tipo de enemigos salen. ¡No! 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 Pero la bruja sigue siendo atrapada por el arco. ¡Estoy recordando la escena! ¡Que gran! Es muy seguro. ¡No, eso os interesa que todos ganan el premio a Mejor Banda Sonora. ¿Esto dónde? ¿Para cuándo es el remix de Final 7? Bueno, asigne. Para el año que viene, mínimo. Mínimo de 2019, como muy poco. Fíjate. ¡Ladie la mano arriba! ¡Me broma! ¡Ladie la mano allí! ¡Vamos, no lo que se le puso! ¡No he sentido para que no lo estaban soltables! ¡Pues una experiencia tan solo! ¡No! No, no lo haces, una reina... No, si estas bien, la hemos convertido en un caisón... ¡Ladie la ropa, chico! Creo que vamos, ya, a iniciar la operación. No recuerdo que se pudiera hacer nada nuevo. Al menos no lo recuerdo. Es lo que ya hemos hecho con anterioridad. Este 2018 no sale. Es imposible. Ya han dicho hace poco que para Final Fantasy VII Remake tendremos que esperar. Nuestra idea es que hemos encontrado en este año y no se puede volver con Final Fantasy 7. Y espérate, esperate, que salga en 2019. Perfectamente, tenemos que hacer un juego de Xbox One X2. Si no, no lo he dicho. ¿No está? Eso es lo que se supone que no se ha hecho. Si no, no, no. No creo que sea posible por el mismo año. No creo que sea posible. No creo que sea posible. No sé. El juego tiene que ser una buena idea. ¿El juego tiene que ser un juego? No, no. Tengo que formar los equipos, a ver cómo los hago. Pero no, no, no. No, no, no. Pero no, 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 no. 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 Yo también opiné igual, Osobuki. El Final Fantasy VII... Yo creo que se irá más para el 2020 y será en plan intergeneracional. Saldrán las actuales, pero también saldrán las nuevas. Mira, es la potencia real que puedes sacar. Lo haré en plan B de consolas. ¿Quién es la versión más potente de Final Fantasy VII? En PLA5. No me quedo seguro. Es verdad que sufrir a por el otro lado. ¿Dale? ¿Dale? Por pelotas. Y los tres, y allí estáis los otros. Pues ya está. ¡Decidísimo! ¡Decidísimo! Me he tenido el trabajo para seguir aquí. Creo que puedes perder el karma de la carta de Ifrit a cambio de rinoa. No te entiendo, Antonio. ¿Cómo que perder? ¿A qué te refieres? Pues no. ¿A qué te refieres con perder? ¿A qué te refieres con perder? ¿Se puede intercambiar una por la otra? Pero si me quedo sin una carta, sé que me sirve. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Es la primera vez que le prestas atención a las piernas de celda! ¡Desde que lo dije, Camper! ¡Que son palillos! ¡No, no, no! ¡Super historia, Camper! ¡Vamos a apoyar todo el mundo! ¡No, no, no! ¡Vamos a apoyar todo el mundo! ¡Que te refieres! ¡Que te refiero, Camper! ¡Un poco más! ¡Vamos a apoyar todo el mundo! ¡Que te refiero! ¡Vamos a apoyar todo el mundo! ¡Que me forget, Camper! ¡No se ha cambiado todo el mundo! ¡Saciendo dudas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 ¿Quieres ir a tu acusación? ¿Pero siento que tienes una buena idea? Pero... ¿Pero no traes nada? ¿Tienes que ir a tu acusación? ¿Tienes que ir a su acusación? ¿Tienes que ir a la raíz? ¡No! ¡Pero no tienen nada que ni se apurarme! ¡Ese era esto, Capitán! ¡Pero no hayity! Paraでしょう, es algo que eso y puede hacer fácil. ¡Bien! Se cargó al presidente de Galvazia. Rafa!! ¿verdad qué? Eseguo... Oh, no... Siempre se puede insistir, USA. Ya se sabe que la naranja ha representation. ¿º... La naranja salta a su Poder Otra... Heta... Apertencia. motorcycle salta phonWh whuva ¿Qué sigue siendo Resultor hoy en día? Si, se robaron sí, parece que se les robaron los grupos de rubíes. Saben que el lugar se está muy de su ruido. Si, si solo te no escuchamos bien, no te lo has visto. ¡Si sí! ¡No es tu el que nunca! ¡No… Y si, no. ¡Pero que no busque! ¡Siempre que no te llamen que parezcans que te guste! ¡No es tu ruido! ¡No lo gotta que! ¿Esto no es un puzzle del Resident Evil? ¿Era típico de aquella época este tipo de puzzles? A ver... Bienvenido, hombre Kevin. Espero que estés a gusto por aquí con todos. Ya tengo a Diablo y a los hermanos. Vale, ahora vamos a poner... Lo siento, pero... No quiero hacer combates contra esto. No me llaman. Entonces, quitamos a Diablo... Y lo metemos a... yo que sé... A Cell. No, no, no... No, no, no... No, no, no... No, no, no. No, no, no. No, no... No, no. Esto es así. ¿Suscríbete alpsy? No, 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 no. No, no, no. He estado... Niño. Nadie de cualquier hecho. Oh, no. No. ¡Que derretes! ¡Cienes un enemigo! ¡Cienes un enemigo! ¡Cienes un enemigo! ¡Cienes un enemigo! ¡Sí, lo que es! ¡Qué alucinante! ¡¡Vamos! ¡Los de los lados! ¡Si! ¡Los de los lados se pierden! No les había sentido nada más. ¡Cantando! ¡Soy inocente! ¡Y por eso! ¡Gracias! 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 ¿El 8 o el 7? A mí me gusta más el 8 que el 7. Eso es como todo. personal siempre. Pues no, sólo es lo que falta. Pero... ¿Cómo? Tampoco el aterrador. Te lo, no te pienso. En el momento de despedirlo, ¡Sí! 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 No hay nadie es como un golpe de acuerdo. No hay nadie. Todos tenemos caernos en la Dark Knight. ¡Tengo que ver que probablemente ya hubiera sido SteelOLLAR! 합eco, doğrano. ¡Bien! ¡Gracias! ¡Nooo! ¡Me he equivocado! ¡Uy, qué rabia! ¡Son inmunes al fuego! ¡Qué bien! ¡Está hostias! ¡Dios, me han pixelado! ¡No! ¡No, no! ¡No tengo el comando de objetos! ¡Si no puedes morir, recordad todo el tiempo y lado de nuevo el thyme! ¡Cuidado! ¡Es loco de ¡Vamos con este bosque! ¡No puede ser de ti! ¡Vamos! ¡ Czy blender sale ni un atrás! ¡Es loco! ¡Para que proc cohesive sosteniendo el as loop! ¡¿Para que va la azteca las diez de Maps? ¡Que pasa si es tu beersas! ¡Dene! Siempre se puede tener la ladilla! ¡Aquí te lo he comido! ¡Este un buen 위chaje! ¡Aquí están débiles! ¡Escuchas así! ¡Sí, hasta el último dia de la mañana! ¡No voy a subirse! ¡Olé! ¡Olé! ¡Una manita arriba! ¡Todavía metió Petra y todo! ¡Qué bueno! ¡Olé! Mejor de lo que esperaba. ¡No? ¡Espera de lo que esperaba! ¡Suscríbete a ti por el pueblo! ¡Olé! ¡Isto no lo respondió! ¡Por favor! ¡No! ¡No van a existir! ¡No van a existir la negra! ¡No van a existir! ¡Vamos a hacer que no quiera dar la cara a la derecha! Bueno, vamos a hablar. ¡Vamos, pues vamos a hablar de los valores que uno puede hacer! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Hay que volver hacia atrás, vale. Falta nada, eh, para acabar el CD1. Falta poquísimo. Y es... ¡Buah! ¡Buah! Vamos a dar unos discursos, ¿cuál? Suicidaos todos, gracias. Pero... Lo que dirías, ¿cuál? Un emo. Guadalupe. Seguramente, desviarán al estado de la vida, porque odia la vida, por eso no quiere hacer amigas de lo que se muera. Claro, porque cuando se muera, dirán cosas de él. ¡Vivo! ¡Aquí no lo haríamos! ¡Vivo! 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 Esto está parecido con él. Mejor una de mis ojos que tiene esta jugada. Te hemos perdido. Por que esta jugada tiene tanto nivel? Por que va el rival? ¡Vaya que sí! Versículo no es tan fuerte. He ganado una jugada. Pero, el esfuerzo no está en mi vida. Tiene un esfuerzo. Entendiendo. El creador también habría problema. Un poco de preguntarle y luego decirle a los marcos. Sin embargo, esto tendría que ser un marco de un juego. Se puede ayudar a que el monstruo se sienta. Es un objeto de destino deujeos. Si, si, si. Si, si bien, si. Si, si, si. Es un error donde estaba. ¿De dónde estaba? Oh, 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 oh! Como un gran tirador. Ah, eso sí, wuah, soy ciego. Estoy cegado. No voy a perder nada. Me voy a perder nada en eso. Estoy en el momento, con el Columbus. Tuve que querés ser el posicionado? ¿Sabés, tú no? No sé si tú si tú no. Lo que por qué? No es, yo no te he perdido nada en él es.... No lo Te he perdido, es honesto, creo que es un poco de agua que despierta. Desde aquí no se oye nada ¿Cómo irá al desfile? ¡Está vivo! ¡No! ¡Séfer está vivo y desfilando con la bruja! No sé si lo cambiaremos. ¿Quizás metamos a Zen, luego Sampler? Estaba sentado con más, pero como para mí, la bruja, también tendríamos que luchar con él. No puedo elegir a nuestros enemigos, pero ya me veo obligado a matar a Cypher con mis propios hermanos. ¿Estáis preparados, verdad? Supongo que para vosotros todo esto es normal. Me acostumbrados. Os han entrenado para que no os afecten las emociones. Lo que me da que es cual le afectan demasiado las emociones. Pero sería mucho mejor si pudiéramos evitarlo. Eso depende de Ayrite. No me digas que tienes miedo. No puedo. No puedo. ¿Cómo que no puedes? Tanto fardar de francotirador y ahora no puedes? Me caen. No puedo. No puedo. No puedo. Desde aquí, en un sitio web. Nada, 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 nada. No, nada, nada. ¿Hay algún punto de vista? Si me 위험aste de que metiérsela mal. Es, la palabra parte del laberinto. Esa es, la que está la palabra. Pero así es... Por favor, si tuve en un sitio web. Deberías que no te lo hacías, de verdad. Vale, no te lo hagas, lo que hagas. Vas a volver. Más información es la que más yo creo que es www.onder.org. Yo no he hecho nada de la solución. Si, no hay nada más. No hay nada más. Yo no quiero hacerlo. ¿Que se puede hacer? Pero no hay nada más de eso. Esto acaba de hacer asimismo. podríamos ser un lugar tan grande y muy grande. Gracias por ver el video. ¡Es un juego de combates que nos da demasiado gafos y el torneo! ¡Tienes que trascenden en varias partes! Como crees, no... ¿Pero puedes aprovecharse que estamos con una zona de tiempo para que nos llegue a pasar? Lo que es que no tenemos todavía en la zona de esta zona de aquí. Pero es que el pago tiene mucho de discutir la zona de alguien. ¡Mira, que fuera de la zona de gente! Wele, ¿no? Te he dado vueltas en círculo. ¡No, no! ¡No lo he visto! ¡Ah, no, no! Aquí tengo que subir todo por el lado izquierdo, espero. Tal vez os doy nada, aparentemente. Creo que hemos llegado. Tengo otra parte de atrás que nos da un. Espero que venga pero en el barco de nos abierta. ¿Quieres que no? No puedo dejar que la la alcantarilla ap Kathryn. ¡Para la luz! ¡Pero en tu truco! ¡Oh, guay! ¡Hasta la alcantarilla! ¡Para la ayuda a todos! ¡Pero ya que, de donde estés bien! ¡Tienes que solo te guste, para qué es esto te casar! No podía saltar de un lado al otro. ¡Ven, que del secreto se haga eso! ¡No puedo saltar! ¡No, en suался! Me voy a decir que no tengo nada en esa estación. No tengo nada en la ventana. No tengo nada en la ventana. No tengo nada en la ventana. ¿Me dico que esto estábada? ¿Quiero que no me haces ahí? Quebrado dentro de esta casa. Creo que lo guardaré y estoy seguro de que lo comptera. ¿Que me acero? No digáis spoiler sobre lo que va a pasar o puede ocurrir. Espera, ¿que he vuelto al mismo sitio? ¡No! ¡Que he dado la puta vuelta! No me lo puedo creer, no me lo puedo creer. ¡Que he dado la puta vuelta! No puede ser verdad, macho, no puede ser verdad, no puede ser verdad. ¿Ves lo que decías? Sin darme cuenta he dado la puta vuelta. Así es, me lo doy. ¡No puedo creer! ¡Lo he llevado al mismo sitio! ¿Tienes que se enfrente del lugar? Eh, ¿qué es lo que ha pasado? No, yo no me lo acepto. Si, te lo crees. ¡Aquí, ¿por que esto no se sucede? Pero ahora. A ver, me parece comenzar a la planta del árbol. ¿Sup? No! Ahora está bien. Ahora está bien. Entendé que no vayas por ustedes. Vámonos. Vámonos. El del árbol. Si ustedes han olvidado el árbol. El desastre es un marido para todas las sillas que están dirigidas porque ya no podrían ser restaurados allí. ¿Está que estáis? No.. No.. Acá está.. Que DA GENER. No. ¿No te parece? No, las dos son los que hay que hacer. Por eso, ¿no? No, porque es una zona que se puede. No, es una zona que tenemos que ir. ¿No? ¡Pum! Yo creo que en 2020. ¿Pues apongo en una Play 5? Por eso es que… No. ¡Gracias! ¡Oh! ¡Naimba! ¿Debe? Alguien, tiene mucho miedo. Este es el enemigo. Pero este es el enemigo de la normalidad. Pero esta es la parada de la clínica. Lo que te hacemos es la cosa sin una cabezita. Pero la mayoría de los enemigos que se han muốn despertar las malas contra�� gridas eljos del enemigo es malo. Acá es el enemigo. Yo soy un enemigo de la izquierda. Esto es el enemigo de la guerra. Tengo que 빛ar un enemigo pero конечно que yo creo que no me puede volver a irme a irme ya con el enemigo. No puedo esperar que la paz me pasa con esto. Es la puerta del enemigo. La misa es una. La miércida es una. La miércida es una. Se puede encontrar tanto las quebran la esponja desde el mismo año. ¡Esto es lo que tenemos que hacer! ¡Esto no es que solo hay una esponja! ¡No hay santa! ¡No hay santa! ¡No hay santa! ¡No hay santa! ¡Esto no hay santa! ¿Ves? Lo reconoce. A la hora de la verdad, siempre se raja. He bromeado y me he hecho el duro, pero ha sido inútil. Tranquilo y dispara. Si esta bala derriba a la bruja, mi nombre quedará grabado en la historia. Es un hecho que cambiará el futuro de Galvadia y del mundo. Es demasiado para mí. ¡Cierra el pico y dispara de una vez! Ya te he dicho que no puedo. Tienes que calmarte. Todos estamos pendientes de ti. Es una buena forma de calmarlo. No importa si fallas. Nosotros nos encargaremos del resto. Piensa en el disparo como una señal que nos pondrá en acción. Solo una señal. ¡Pero no! ¡Pero no! Solo una señal. No lo puedo. No puedo. No puedo. Lo siento. Si, no puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Tengo que devolver a mi querido... Apolo. 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 Ya isto. Todavía es lo ya. yhte 2 4 8 9 9 10 11 13 15 16 16 20 21 22 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! I-Gon aquí bien... ¡Suscríbete al canal! ¿Estas bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Pues sí, tú ha sido el perro faldero de la bruja! Entonces, llámame. ¿Estás bien? ¿Estás bien la verdad? ¡Feliz! Es una habitación de reacciones. ¡Esto es lo que quieres! ¡Vamos a meter a otra! ¡Está bien, porque no se le da nada! ¡Sí, aquí hay muchos problemas! ¡Dios, así! ¡Por favor, podríamos poner a Petra la ventana! ¡Papá! ¡Nosotros somos los duelos no先生! ¡No te han vuelto que te he vuelto! ¡Papá! 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 Tampoco lo he quitado mucho más, pero bueno... ¡¿Y qué? ¿Cómo te veo? No es nada. ¡Es no claro que tengo hieros! ¿Vos hijos? Te has ido a la arena. Vos hijos, ya te has ido a la Ukraine. ¡Hasta hay una gran hostia! ¡¿Que ya te have ido a la arena? ¡Ah! ¡Toda esta! Si jodas! Debe oírlo. ¡Puedes entrenarte! ¡Vaya! ¡Una semilla plantada en un jardín podrido! ¡Jodae! ¡Adiós! ¡No puedo! No puedo. ¡Gracias! Yo, no tengo miedo. He venido a luchar. ¿Tiene que haber pasado suficientemente vergüenza? No tengo miedo. ¡Dale, no tengo miedo! ¡Quiero que no te hagas! ¡Nosotros no puedes acceder a nadie! ¡Suscríbete! ¡No te hagas! ¡Que nada! ¿Tiene que ir a suerte? ¡Nosotros no... ¡No te hagas! ¡No te hagas! ¡Mira, que no lo hagas! ¡D*****! No puedo. Pero no puedo. ¡Gracias! ¡Me siento! ¡Le gestamos! ¡Me agradezco! ¡Como estaba! ¡Si, no! ¿Este Kiko está besado? ¿No? ¿Qué es lo que ha dicho? ¡No! Entonces, no puede ser un provecho de esto, pero voy a hacer algo que tenga cuidado con lo que tengo que hacer para estar solo con sus piernas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No puedo соответivar! ¡No puedo salir a las piernas! ¡No, no puedo! ¡No puedo seguir ahora! ¡Oh, qué Polizei! No lo es! Pero lo que sea que la figura es con la gente realzada, no es especial, no es. El maquillero aparece en el peazo de un adversario para que se conlleva la vida. ¿Quieres que lleve una vez? ¡Pero que se conlleva una altura! Gracias por ver el video. ¿No? ¿Había? ¿Qué tal? ¡Ahora es la llave del saludo! ¡Pero que no te guste! ¿No podemos hacer que quitar la regla? ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Hey... no me parece. Pero nos parece lo que se va asistiendo. No me parece que hay que irnos a故jar, argentino. Y, cuando... Me ha visto aquí. Lo que no me deje, es que puedo... Lo que no pasó en esta noche. Como, tú no has visto lo que tenemos que salir. Como para la ciudad, yo... La Tintenta. ¿Hieres? Oh! Ah, no. No, no, ni. Estáis tan congada. El final del CD1 Comienza con un sueño de laguna. ¡Vamos a ver cómo me gusta esta música, tío! ¡Qué grande! ¿Dónde? ¿Dónde? Uy, casi tiro mi voz. Un hombre vestido muy raro. ¿Está hablando con Rey? ¿Dónde está el bar? ¡Sí! Por eso has venido a llamarte, tío. ¿Buena chica? ¡No! ¡Mala chica! No debes salir sola. ¿Y si te encuentras con un monstruo? ¡Pero si es la casa de al lado! ¡Pero si es la casa de al lado! Es pequeñita y blandita, tal y como les gustan los monstruos. Te agarran, te chupan la sangre como una pajita. ¡Es un cabrón, eh, Laguna! Si tienes que mirar, mirad, te chupan la sangre... ¡Oh! ¡Pero si las me salvas en las mismas palabras! ¡Eso nunca va a pasar! Te llamaré y vendrás a salvarme. ¡Véis al lado que yo te llamo! ¡No! ¡Pero si nos vamos a regresar! ¡Pero ¿Quién me sale? ¡Vale! ¡Y yo lo dejamos aquí! Llamo tres horas y media casi. No llegamos. Tres horas y veinte minutos... Pero yo creo que es un buen momento para que no se nos alargue, aunque creo recordar que la parte de la laguna era un pelín más larga y no quiero tener que pararlo abruptamente. Yo creo que es un buen momento. Mañana volvemos, por eso lo digo. Tengo que levantarme muy pronto mañana y vamos a estar así toda la semana. Con lo cual yo creo que este sea un buen momentillo con tres horas y media. No llega, pero a puntito, a puntito que hemos hecho. Con lo cual mañana volvemos a la misma hora, a las once y media hora española. Continuamos, empezamos el CE2, porque a cabo no hemos visto nada. Con el sueño de laguna y mirando qué ha pasado el protagonista de Squall, que no es como pensáis, no se la han clavado en el corazón. Se ve que se la han clavado en un hombro, o esa era la intención realmente, pero bueno, las limitaciones de la época son las que eran, ¿no? Por mi parte, nada más, deciros que de verdad muchísimas gracias por un directo tan especial, tan bueno, en el que hemos vuelto a ser un montón de gente, a pesar de haber tenido que retrasar el directo de ayer, que seguro que alguien, pues, por desvisto y tal, no lo habrá visto, no habrá llegado o cualquier cosa. Se agradece siempre, todo el apoyo, todo el cariño que dais y, por supuesto, todas las donaciones que habéis hecho hoy, que han sido, han sido bastantes y no tengo palabras para describirlo. Lo dicho, mañana a las once y media, mañana sí que haremos más combates, porque ya hemos hecho poquitos, pero quería terminar el CD1 sí o sí. Hoy, a partir de mañana, empezaremos a subir un poco más de nivel, ver un poco más este tema de combates, también porque no nos separan tanto de personajes, porque ahora había mucho baile de grupos y no me acaba de convencer y por eso lo hemos hecho de esta forma. Nada más, amigos, amigas, gracias de verdad, de corazón, una vez más. Manita arriba si os ha gustado, suscribíos si no lo estáis, compartid el vídeo por todas estas redes y nos vemos mañana a la misma hora. Pero sí, ahora no estará programado, por lo general siempre os programo en directo nada más terminar, pero lo tendréis programado mañana por la tarde, ¿vale? Mañana por la tarde lo programaré, porque me voy directamente a la cama, tengo que hacer miniatura, tengo que hacer todo, lo haré mañana, ¿vale? Lo digo porque no lo tendréis ahora para darle a like y demás, lo tendréis mañana, pero ahora directo seguro. Nada más, hasta mañana. Y ahora no he dejado la música porque es genial, genial. ¡Suscríbete al canal!